¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡Antes que nadie! ¡Vamos! ¡Guau! 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 Digital 2022 Lo que pesa, ¿eh? Sí, pesadito, pesadito, ¿eh? Pesuti, pesuti ¡Qué lindo! Vos sabés cuánto pesa un Martín Fierro, Mica Vázquez ¿Saben por qué lo van a mostrar Martín Fierro, no? ¿Por qué? Escuchen la parte que viene ¡Mejor programa periodístico! ¡Y te lleva el Martín Fierro a ti! ¡Qué bueno! Es ese amor por informar ¡Carlamos de la vida! ¡Qué lindo! ¡Bienvenida a Mález Narváez! ¡Bienvenida a Mález! También ganadora de Martín Fierro Bueno, gracias Parte del programa durante todo el año 2022 Con sus columnas Ha venido... Bien, chicos, felicitaciones La persona que más ha venido al programa Sí, sí Yo me vine acá, me colé Un día vine y dije, me quedo Sí, un día vine y se quedó Y también hay una partecita de eso que es tuya Qué emocionante Qué locura, chicos, qué locura todo lo haces Por favor Ayer, chicos, no sé ni por dónde empezar a hablar Porque... Por la parte de que ganamos a Martín Fierro Por la parte de que ganamos... Por la parte de que ganamos, creo que... No, pero por todo Ayer cuando volvimos a casa era tipo Hace 14 horas que estamos girando No, tremendo Eso fue tremendo Eso fue una locura de Tati Que tuvo razón, Tati Bruce Un razonamiento increíble Porque, ¿qué pasó? Estuvo buenísimo ir y volver en combi Sí, fue una experiencia Porque fue todo el grupo Fuimos como cantando Viaje regresado Exacto Pero típica, igual que el viaje regresado Todo el camino de ida fue Adeluzio, Adeluzio Adeluzio Hicimos juegos Y el caminado de vuelta fue Sí Como el viaje regresado Casi nos quedamos a bailar y seguimos de largo Literal, el viaje regresado, literal Yo me le dormí encima a Dai No, en serio Me dio una vergüenza Sí, me imagino Me desperté en un momento Estaba medio como Valeando Estaba en esta con Dai Decí que gauchita No, no te dice nada Pero me dio una vergüenza No, es divina No la miré más en todo el viaje después Pero yo quiero saber No, posta Me dio mucha vergüenza Hay varios del grupo de Luzu Que querían seguir de largo No, bueno, bueno Yo me opuse Hice un sindicato No, acá Mica te arma Si vos armaste la oposición De una manera increíble No, alí Un levantamiento ¿Qué pasó esto, gente? O sea, en un momento Cuando ya tipo Uno, dos, tres, cuatro, cinco Ganamos seis Martín Fierro de siete Seis de siete posibilidades Porque había Si bien había diez nominaciones Había dos nominaciones Y compartíamos Yo estábamos en la misma Pero de las siete nominaciones Ganamos seis Entonces Desbordábamos de felicidad Una locura Y claro, en un momento tipo Nos vamos todos a bailar Y seguimos de largo Pero señor ¿En qué momento Decidió eso sin consultar? Yo estuve a favor Diego estuvo a favor Yo estuve muy en contra Yo tenía ganas de jodita Porque ustedes saben Les consta que no soy de salir No, por nada No soy de pasar de largo No soy de No soy de los gregos No soy un rebelde, Diego No soy de los gregos de la vida El trenche me miró y me dijo Yo mañana tengo función Como diciendo Y pero Pase, yo decía Si una noche que joder Es esta noche, ¿entendés? Sí, pero en mar Señor, jode en Pina Mar Allí cada uno hace lo que quiere Claro, lo que pasa es que No nos imaginamos Que iba a tres horas de viaje De vuelta O sea, era salir hasta las cuatro ¿A qué hora terminó? A la una, ponele Un y veinte salimos Pero ponele que de ahí Nos íbamos al boliche Teníamos que estar Tres horas de boliche Y tres horas de vuelta Tampoco hubiesen tenido tanto tiempo No, no, no Para bailar Habían llegado Tirado dos pasos Y aparte te digo lo peor Que yo ahí me Nosotros estábamos en vestido Yo estaba con las tetas al aire Que parecía que alguien cumplía años Porque yo había llevado los globos Mirá Tenía bastante escotada Que dos de las veces que festejé Que Luzo, Luzo, Luzo Me quedó un sonido Natijoto también festejaba El cumpleaños de alguien, ¿no? Sí, así también Un montón de cumpleaños No, era tremendo Cumpleaños todo Pero Nati y el globo Los tenía tapados Yo estaba muy despechugada Con lentejuelas Ubica que las lentejuelas Te raspa acá Tacos así O sea, como que todo bien Con el loop Pero hacía diez horas Estábamos así vestidos Y querían ir a bailar Y después de bailar Tres horas de vuelta Y venir acá de largo Yo tengo un hijo de dos años Por favor Mañana dormimos todo el día Madre de familia Sí, quién duerme todo el día Y yo tengo un hijo de dos años En la casa también Así que era lo mismo Yo tengo a Almendra también Que cuidar Sí Qué responsabilidad mía Lo cual yo armé sindicato Malé Y dije Nadie va a ningún lado No, no, no Okiato estaba sorprendido Por el poder de convocatoria Sindical de Mica Vázquez No, no Es que yo te digo esto No fue convocatoria A la gente le cuesta expresarse Cuando desea algo Y a mí me cuesta un poco menos A ella no le cuesta nada No, yo si no quiero algo Que de verdad O sea, yo soy re manija Para salir Pero no me parecía Venir a hacer un programa De largo Y yo hoy tengo que estar Todo el día conmigo Cuando vos decís de largo Decís de la noche O de largo de vestido largo No, de las dos Entonces de repente Yo propuse venir de traje Como estábamos Re manija de largo Pero bueno Yo no contaba Yo toda la vida pensé Que Mar del Plata Pinamar Era una hora y media Lo es, lo es No, tres horas Yo calculaba dos Pero si tres es una noche No, lo hice Si lo comió más lento Hoy le conté a Candy Y me dijo Te hubiese re bancado O sea, no estaba ahí Pero yo le dije Ya lo sé ¿Y Almendra quedó acá? Almendra quedó acá Almendra quedó acá Y nada Y de repente fue tipo El trinche Yo no quiero Manu no quiere Tati Y de repente Éramos doce Que no queríamos Sí, eran un montón Eran más de la mitad Y éramos veinte Entonces fue tipo Chicos, paren Es una estupidez Esto que estamos haciendo Y lo agarré a Nico Con toda la... El amor y el festejo Que estaba ahí enajenado A Gabi Y a todos Y dije No, nos vamos a ningún lado Nos volvemos a casa Y ahí Nico me tira La más difícil de la noche Y sí ¿Te querés quedar? Se quedaban Grego, Nico Che, Luis Chela Bernie ¿Quién más estaba? ¿Quién más se quedó? Y los maneja de siempre Bueno, pero ellos Se arrancan más tarde también No, no Y además ellos ya Viven de noche Es como una cosa Son como Batman Sí, sí No, y aparte Nico Tiene tres horas de changüí Podía salir a seis, siete de la mañana Y me dice Le digo Mirá que yo me tengo Voy a volver temprano Y Nico me dice No pasa nada Yo vuelvo con vos Pensando que me iba a decir Tres y media Nos volvemos Seis de la mañana Estamos volviendo No, pará No, maestro No puedo Seis de la mañana No puedo Y ahí, bueno Tomé una decisión Un renunciamiento histórico Y me volví en la combi Que yo pensé que La combi iba a mantener El nivel de manija No Y que llegamos A los cinco minutos Llegamos medio manijitas A Capinamar Y acá Hacemos una cosita Entre nosotros Llegamos Nos tirábamos al auto Pero viste cuando Porque claro Nosotros habíamos estacionado Todos los autos En la casa de nadie Dice nada Y ahí nos dejó la combi Pero como si hubiese Una ráfaga de metralleta No, no Fue increíble Nos tirábamos Hacia el auto De hecho Lo que nos pasó con Dati Fue algo impresionante Contá esto Contá, contá Bajamos de la combi Y cada uno empieza A dirigirse Hacia su auto Pero como si fuera El soldado Ryan De verdad lo digo Corriendo al auto Yo soy vitalicio De acompañante del auto Diego Leuco Tengo un lugar alquilado Ahí adelante Al lado del conductor Es mi compa Me acerco al auto A esperar Y de verdad veo que Diego Está entrando a la casa Y Tati Y yo nos miramos Como diciendo ¿Qué está haciendo Este hijo de mi? ¿Qué estás haciendo? Y ella dice Se va a quedarme suicido Dice Tati No, Diego había dejado La llave adentro de la casa La llave del auto Pero lo que nos dijimos Diego, vos te quedabas Y yo te entraba A cagar a trompadas No, la teníamos a Manu Que igual nos llevaba Sí, sí, ya había La desesperación La desesperación por dormir Bueno, pero ahora Vamos a irnos Remanijan la combi ¿Cómo sos tenés Tres horas de manija A las dos de la mañana? Es que nunca Y llegamos a la casa De los chicos Y ahí seguimos festejando Una gana de festejar También gracias por el Martín Fiorno Porque tengo un sueño Sí, sí, sí Nada más Y vamos a contar Lo que pasó con el de oro No, eso fue terrible Vamos a decir Que este premio También es para Ángel Para Barbie Para Kande Sí, por supuesto Porque también No pudieron venir No pudieron estar Tati estaba Pero nada Es un premio Y para todos ustedes Que sobre todo Nos bancan Sobre todo para ellos Sobre todo para ustedes Para los que nos escuchan Todos los días Para los que nos bancan De verdad No es joda Para Male Y para un montón de gente También que vino Durante todo el año Y que nos encanta Que venga Y que nos ayude un montón Fue un delirio O sea, de verdad Yo hace mucho Que no me acuerdo Que un canal O una señal Gane 6 de 7 posibles Es delirante No es algo normal Nos pasa que Tendemos a naturalizar Las cosas Como casi todo Lo que está pasando Acá con Luzu De hecho Estábamos todos Un poco Che, y el oro Y el oro Y bueno Tenemos 6 Además no vinieron A pinchar toda la noche Venía gente Y nos decían Todos miraban Miraban a la mesa De Luzu Diciéndose bien De hecho Y pasó algo muy loco En la combi de ida Que yo lo voy a contar Contalo, contalo Estábamos mirando La transmisión La alfombra roja Porque llegamos tardísimos Pensamos que Eran dos horas de viaje Terminaron siendo tres O sea, que salimos Seis y media Por él Y llegamos nueve y cuarto Y cuando estábamos Mirando la transmisión De repente dicen Bueno, ¿y quién pensás Que va a ganar el de oro? Dicen entre las chicas Ay, no sé Para mí va a ser Luzu Se corta la transmisión Todos tipo Uy, qué raro Bueno, se cortó Qué raro Bueno, pasan dos minutos Vuelve a empezar Bueno, acá retomando Porque no sé qué No sé cuánto Pasó un rato y dicen Bueno, ¿y vos quién creés Que va a ganar? Y yo creo que puede ser Para... Y dice ella No, porque yo Nico quiato Tremendo Cada vez que nos nombraban Se cortaba la transmisión Y había algo Y había algo Mufasa Había algo Mufasa No, no Es un pecho El chat de la transmisión Eran todos nuestros amigos Todos los que están acá en YouTube hoy Todos los loquitos de Twitch Era muy gracioso Porque parecía el chat Este No está Directamente Era un delirio No, no Se cortaba mucho el audio Pero bueno No sabíamos si Siempre era con Luzu Se cortaba Entonces estábamos todos Medio ilusionados Pero claro Arrancamos Diez ternas Que no pasaba nada Nosotros Arranca la primera Nadie dice nada Todos confiados Con que no ganan Dijimos listo Estamos en la B Todo volviendo de patitas A la calle Y ahí cuando empezamos Después a ganar Todas las demás Que fueron bastante seguidas Y como que nos agarró Un envalentamiento Con el oro Y cuando llega el momento Del oro ¿Cuántos medios sabían? Les voy a mostrar Les voy a duplicar ¿No está el video de eso? Sí, sí, sí Hay video Porque realmente Dijeron el ganador Que se lo merece mucho Es una gran peli Dirigida por un gran amigo Que es Ariel Winograd Es espectacular Espectacular la historia Espectacular la película Espectacular el elenco Paramount Plus Es una plataforma Tremenda también Que apuesta muchísimo Al contenido digital Pero claro Miren esto por favor No sé si puedo Si puedo duplicar Sí, sí De verdad No sé si es porque Se había echado a correr El rumor O porque el canal Había ganado 6 de 7 Pero ustedes van a ver ahí Que nuestra mesa Chicos Estaba toda rodeada De medios Antes de que digan El ganador Todos los periodistas Del lugar Estaban en nuestra mesa Mirá Lo que tarda en llorar El aplauso Madre de Dios Ahí yo me empiezo A cagar de la risa Porque fue Porque lo mejor Fue que estaban Todos los medios Grabándonos Y de repente Fue tipo Y el ganador es El gerente Y todos Tipo ¿Dónde carajos están? La reacción De los del gerente No aparecía No la grabó No la grabó Súper merecido Porque estaba todo Intruso Socio del espectáculo No, no, no El premio recontra Pero fue gracioso El momento De que todos Los periodistas Que estaban ahí Esperaban que Que el premio Fuera para el USU Estaban todas las cámaras Ahí de golpe De verdad Hicieron todos ¿Qué, qué, qué, qué? Se dieron vuelta así Y estaba allá El ganador del gerente Pero qué loco Felicitaciones Por supuesto A todos los que ganaron ayer Y a todos los que ganaron Papri y a Nachito A Papri y a Nachito Grandes amigos también Pero era raro Porque todos esperábamos Sobre todo el premio De Nadie Dice Nada Era el que más Era como El más obvio Para todos Y cuando arrancan Ya era como Bueno Y sí, esto puede pasar Cualquier cosa Es como El público indignado Ganamos todo Cuando no se lo vio A Nadie Dice Nada Que era medio Como un número cantado Para ganar Dije Y para mí Ganamos todo Porque Tenías Nati Tenías Nico Que ya era nadie Dice Nada Después teníamos los otros Dije La veo bien La veo bien Y tenía fe para el oro Pero bueno Mejor no ganar el oro Porque así tenemos algo Para El año que viene No señor Espirar el oro Todos los niños Y además Luis Ventura En un momento Esto es genial Le mandamos un beso a Ventura También Sí, estuvo toda hermosa En un momento Luis Ventura dice Les quiero decir Antes de entregar el oro Que acabo de confirmar Gracias a la energía Ah, porque nosotros Imagínense Éramos 30 monos de Luzu Cada cosa que pasaba Era un escándalo Era un kilo Era tipo Eso fue lo más lindo La energía de Luzu Festejábamos todos Mejor conductora Nominada Mika Vázquez Nati Jota Ganábamos Subíamos todos Tipo cada uno Ganábamos Subíamos todos Qué sé yo Claro Y al final Ventura Dice Quiero decirles Que por la entrega Que pusieron Por lo que hicieron Ustedes hoy acá Por la energía Por la energía Por la alegría Gracias a la energía Que hubo hoy Aquí esta noche El año que viene Ahí de nuevo Este Martín Fiernes Nosotros dijimos Ah, pusimos la energía No tiene que ver El de oro Aparte parecía Que iba redirigido a nosotros O todos nos lo tomamos así Lo dijo para nosotros Y nos miraba Pero el de oro Fue para el gerente Que estaba allá Termina eso Y yo estaba tan enajenada Vienen de intrusos Y me dicen Te esperabas el oro No, si obvio Le digo yo Y si vos también Nadie lo dice No le dije eso Pero casi estuve a punto Pero no estuvo hermoso Sí, si estaban todos en esta Pero fue muy emocionante Quiero aclarar esto Yo estaba nominada Como mejor conductora Con Natuti Contuli Y ganamos a Cuenes Yo no subí sola Porque me estás diciendo Nunca dijiste lo de Cacique Eso era en mi discurso No era en el de Cuenes Yo ya tenía pensado No sabía qué iba a decir Pero iba a decir Nico Qué Cacique fuiste con todo esto De hecho lo practiqué en la combi Todos se rieron Al espejo Y sí Yo igual quería que ganen a Tuti Para mí de las tres Era la más merecida Y me puse muy feliz Pero no dije Cacique Porque no me quería meter En el de AQN Con lo que habíamos pactado Para mi discurso Nos pidieron, claro Nos pidieron que seamos muy breves Entonces en el discurso general Yo igual dije Ahora habla con ustedes Vika Másquez Estuviste muy bien Vika Másquez Ahí me cagaste Me dejaste puesta Dije Vika Másquez Fue lo máximo que pude dar No pude hacer más Viste muy bien Tenemos el momento cortado En el que ganamos Y nos dicen cosas lindas Deberíamos tenerlo Porque somos un programa Ganador de Martín Fierro De hecho Tati acaba de subir Los seis festejos pegados Ah, pegados como este reggaetón A su cuecín Subilo Me parece lo que es Mostrémoslo Para que se vea lo emocionante Bueno, después obviamente Mucha gente diciendo ¿Cómo es periodístico? ¿Cómo es periodístico? ¿Cómo es periodístico? Bueno, chicos Bueno, a ver Sí, discursos de Spiderman Sí Pero no tan músicos Al fin Así que creo que Es periodístico Es un periodismo moderno Es un periodismo moderno No, suele pasar en los premios También que se quiere Se quiere nominar Y se busca De la manera que mejor Entre la nominación Digo Red Flag estaba por entretenimiento Nadie dice nada Por interés social Nosotros por Digo Tranquilamente Cualquiera de las tres categorías Le cabía al otro programa Suele pasar ¿Viste? Que siempre me la terna Y dice esto No es específicamente Bueno Pero por suerte Tenemos a vos Arme un programa periodístico Y gánenlo ustedes Por suerte tenemos a vos Como periodistas Y se justificaba El que está tranquilo Con el premio Es el Trinche Por suerte No, el que vino abajo Que bajó los sumos Sí Y que además el Trinche Mirá El Trinche ahora es campeón del mundo Y encima tiene Martín Ah, no, yo me Ay, el Trinche se echó Y encima tiene dos No, es que yo me afané El juego de mesa Porque Era el centro de mesa El centro de mesa Era este Martín Fierro Y de hecho Cuando fue la foto final Que te dijeron Suban los ganadores Suban los ganadores A la foto general Yo dije Ya está Subo Tipo Me llevo este también Y salí en la foto con este Estoy al lado de Pachano Con este yo Ah, es espectacular Hermoso Un tipo me miraba Diciendo ¿Qué haces, pelotudo? ¿Qué haces este estúpido Con el centro de mesa? Acá ¿Está esa foto? Seguramente Seguro Seguro Hoy el mitin se va Hoy lo llevo Hoy lo llevo a la función Ah, ¿me se va a testé? Funciono en Pinamar Así que voy a llevar este ¿Por qué eso va a ser grande? ¿Dónde estás hoy? Hoy estoy en Pinamar En el Teatro de la Torre A las 23.45 Ya hay capacidad limitada Ya quedan pocas horas Van a ir mis viejos Hoy va Sí, hoy viene Alfredo Leuco Y va mucha gente del uso A verte hoy Y hoy también Sí, me había dicho Nachito ¿Querés llevar el original? El original No, no El original no lo quiero Cabón Prefiero el trucho No, prefiero el trucho Porque el original Es de todo Prefiero que Pero Trinche A vos te damos la vida No saben lo que pesa No, pesa mucho Hoy salimos tan apurados Y tan destruidos Y tan rotos Íbamos a traer una balanza Que trajo Jero Para cocinar Y para hacer café Sí, Jero pesa el café A ver A ver cuánto pesa el Martín Fierro Pero no ¿Cuánto dicen que pesa? Para mí 2,7 kilos ¿2,7 kilos? Yo digo 1,9 kilos A ver, ¿me lo pasás de nuevo? Sí Ay, qué ganas de tocar Lo que tenía Kilo seguro Che, y ahora va a venir Okiato Que trae El de él de conductor Va a traer Natuti El de ella de conductora Que durmió con el Martín Fierro Como Messi con la copa 2 kilitos pesa ¿Qué más? Producción Y programación 12 kilos más Más o menos Sí, vienen muchos kilos más Sí, hay mucho Cuando dejes el mate Te da unos nervios malestar ahí Me acuerdo que Natuti subió Y habló Y después en la combi dijo No estoy contenta Con lo que dices Pero Nati nunca está contenta Con lo que dices Es algo habitual Estuvo hermosa Nati Nosotros ganamos En 100 días Para enamorarse El de oro Pero bueno Ahí éramos varios O sea, yo no tuve que hablar No, eso es terrible Porque hablar es como 100 días ganó el de oro 100 días ganó el de oro En el 2018 ¿18? Sí, por ahí Y algo que me llamó la atención Que no sé si lo puedo decir Porque capaz como que Revelo el secreto Dígalo Dígalo Que me sorprendió Por lo menos en ese año Que yo pensé siempre Que los premios Eran como bueno Todos mirando Al premio Y que el que lo gana Habla y todos lo miran No, nadie le importa ¿Nadie le da? ¿Hola? ¿No puedo decir esto? Lo estoy revelando Como que el que va y habla Todos siguen comiendo Y uno por la tele Piensa que Estamos todos mirando Tipo Oscars Hay momentos En un momento Hubo un momento Muy emocionante De Graciela Borges Un reconocimiento Y habló Graciela Agradeció Ay, la amo a Graciela La amo mucho Y dijo que Que le costaba a ella Todo lo digital Pero que Que hace lo mejor posible Me sale parecido Porque yo tengo La voz del Coco Basile Sabés que está muy bien Está muy bien No, nunca la había hecho Esa Graciela Borges Y nada Fue re lindo ese momento Y ahí tipo Todos nos callamos Y todos Después del momento De los 40 años de Malvinas Todos nos paramos Claro Los momentos más puntuales Es verdad lo que dice Male Y ayer no hubo cortes No Hubo tandas publicitarias Chiquitas Un mini momentito Pero en la transmisión De por ejemplo Los de la tele Que son esos que fuiste vos En los cortes Vos te parás Porque vos querés saludar Al chabón con el que Laburaste el año pasado Claro Querés ver si el productor De otro programa Querés ahí meter una rimadita Sí, está todo como No sé Como una previa Entonces después está Marley Diciendo chicos Vuelvan a las mesas Y a nadie le importa Lo que dice Marley Porque estás ahí Hablando con Susana Jimena Que capaz es la única vez En el año Que la ves a Susana Jimena Marley mandó un besito Con Mirko Ah, Marley ayer Mandó un besito con Mirko Mirko un referente nuestro De los comunicadores digitales Sí, tipo de ganoya Martín Fierro de oro Mirko se ganó Un Martín Fierro de verdad De oro De oro De oro Ganó Martín Fierro de oro Mirko Sí, sí, sí Y nosotros lo perdimos Allá estaba el que ganó Bien, al gerente No, felicitaciones De verdad ¿Cuánto tiene Mirko ya? Y debe tener cuatro ¿Cuatro o cinco? Sí, cuatro o cinco ¿Añoso Martín Fierro? No, las dos No sé Sí, Martín Fierro también Ya es campeón del mundo Y tiene Martín Fierro Martín Fierro Y el oro La hizo re bien Ah, no, no Chicos, por favor ¿Alguien tiene lo de Grego? El momento más bizarro de la noche El momento más bizarro de la noche Fue cuando le dieron un premio Un Martín Fierro a Messi ¿Por qué? No, no, no No, realmente, chicos Fue rarísimo todo eso ¿Pero cuál era el otro? El viral del año Creo que era El viral del año Anda pa' allá, Bobo Y los nominados eran Messi con Anda pa' allá, Bobo Bullrich Patricia Bullrich Con el video donde se putea Con un funcionario de la Reta Rarísimo 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 Rar y todo Y el otro ¿Quién era? El Cuño Y Santiago Cuño Bueno, con un video Que no sé ni qué era Obviamente gana Messi ¿Quién va a ganar? Imagínate, gana Messi Todos empezamos Messi, Messi, qué sé yo Messi no estaba Messi no fue a recibir El Martín Fierro digital No, no le llegó el mail Al Utegrasazo No estaba Qué raro que no había nadie ahí Para recibir, ¿no? No, nadie Y creo que es el pibe más rápido Que conozco Se mandó él Se mandó al escenario No, no, no No solo recibió el premio Vení a ganar la Copa del Mundo No te para nadie Toda la vida soní como ganar Un Martín Fierro Y esto para Messi Que más allá de todo tipo de chistes Le dio la alegría más grande Que nos pegan los argentinos Y me parece que en este momento Termina de esta manera ¡Muchachos! ¡Habralo! Ese fue el final Pero cuando arrancó dijo Bueno, hablé esta mañana con Leo Leo no pudo venir Pero me dijo que les agradeciera a todos Dijo que por favor subiera yo a recibirlo No, no Empezó a hacer un discurso Pero lo enganchó con una calidad Realmente la clavó rápido Estuvamos rápido Por cómo subió Por lo que dijo No se estrabó en ningún momento Cerró con muchachos Fue todo espectacular Y después Lo tenía reestudiado Puede ser No sé capaz que Lo que estaba en la noche anterior Preparó todo de crisis Claro Y después pasó que No sé quién gana otro premio Y también parecía que no llegaba nadie Y le decimos Grego, Grego Mandate, mandate Se manda Grego Y atrás de Grego Viene corriendo el ganador Que si lo agarra del hombro Y lo saca Grego No, no, un delirio No, no, no Le rompimos todos los premios Tenemos Tatu el videito de los festejos Para duplicar Sí, sí A ver Tati Rust Así, porque es re emocionante Antes que nadie Luzu TV Qué lindo Gracias a los conductores divinos también A Pepe A Sofía Muy bien Excelente la conducción La comida riquísima La comida muy bien Me clavé todo Van a pendejar Voy a más o menos Callate ¿Sabes cómo comí? Esta mensaje Karim González Por Astra Además acababa de perder Nadie dice nada Ahí está Diego Leuco Y todo su equipo se lleva Esta estatuilla Mejor programa periodístico digital Bueno Y claro Entonces era como una cosita acumulada De Ay La alegría de todos los compañeros Será la noche de Luzu Será la noche Será la noche de Fuerte el aplauso Dispuesta que romper el hielo hablando Yo te lo di a vos Para que empieces vos No, pero vos estás loco Si sos el único periodista Que estaba ahí Bueno, qué tenés que ver Chico, pero no nos lo dan por eso Arranco yo, pero es un papelón No, te dejé a vos Ahí le ofrezco el premio A Mika Vázquez Que me dice que no No, no, no me parecía Algunas palabras Ahí está, ves ahí Ahí le digo Hablá vos No, no, no me dice Muchas gracias a todos Estamos felices Muy felices ¿Qué quilombo que había? Este premio Ojalá vengan más Para las 10 nominaciones De Luzu Vinieron 5 más Vinimos acá En una combi Todos juntos Cantando Disfrutando Conociéndonos Estamos conviviendo Acá Hay muy pocos lugares Donde se puede laburar Como se labura En Luzu Estamos todos muy felices De ser parte Gracias Nico Por haber generado esto Gaby Todo el equipo Los chicos nadie dice nada Red Flag De más de lo mismo Todo el equipo De redes sociales Producción Nosotros nos reímos De ese amor por enfermar Como dice la cortina Y nuestra nominación Como programa periodístico Tratamos de entretener Todos los días Estamos felices De estar acá Y quiero que hablen todos Por favor Mika Vásquez O Vika Másquez Cumpliendo la promesa Gracias Gracias Aptra Por la nominación Gracias Gracias Nico Gaby Por la confianza Tenemos un equipo hermoso Faltan Cande Ángel Barbie Y parte del equipo Pero Los amo Amamos Luzu Amamos hacer este programa Gracias a la gente Que nos sigue Que nos banca Es muy difícil A veces hacer un programa Así que gracias Gracias ¿Podés poner una pausa? Si poné pausa Pon acá un toque pausa Por lo que viene ahora es clave Había pasado lo siguiente Y es que En el viaje de ida En el micro En la combi Se había barajado mucho La posibilidad De que ganemos algún premio Si Ahora mostremos la combi Después Como llegamos Por favor Y jodiendo así Como que surge la idea Che si ganamos ¿Podemos agradecerle A alguna persona Que no exista Como que no exista Los amo Y decían Y había que sugerir un nombre Como para esa Esa Ese personaje Bueno Yo le agradecía A una persona Que capaz se den cuenta ¿Quién es? Porque no existe A ver Poné 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 play Hay un temita ¿Qué pasó? No lo subieron al trinche No Boludo El video lo cortaron No En la parte del trinche Anda yendo trinche Anda yendo trinche Bueno Bien robado el centro de mesa No trinche Feneció el humor Pará boludo Tiene que haber Esto fue una transmisión De youtube Tiene que haber Manera de buscarlo Hay que ver Si subieron la transmisión Oficial Si busquenlo El recorte que encontramos ¿Cómo van a cortar al trinche? El recorte que encontramos No Por favor Hoy todo cojo Es increíble Es tremendo Es tremendo No pero lo vamos a encontrar Yo te prometo que antes del final trinche Vamos a escuchar Porque está la persona misteriosa Yo quiero que En el chat me parece que ya adivinaron Había gente muy atenta del chat Que se dio cuenta en el momento Que esa persona que nombró el trinche No era nadie Porque Es que a mí Yo la verdad debo decir Me puse muy nervioso Cuando me llevo el micrófono Porque No es fácil No es fácil No esperaba nada que ganemos La verdad Y menos como tener la posibilidad de hablar Y ya Intercero es cuando ya Pasás en una exposición Viste Un trabajo Decís No como dijeron los anteriores Viste Claro Qué nuevo Qué nuevo Qué nuevo Puedo añadir A mí Yo siento que teníamos Que teníamos un poquito de fe en ganar Pero nos pasó que como nadie dice nada Vino antes Un golpe Y perdió Que para nosotros era obvio que lo ganaban Y porque es el Chicos Nadie dice nada Ganamos todos los premios Menos el programa insignia del canal Ahí vamos Ahí te ganamos Yo creo que es para compensar Esa es mi teoría Cuando te van a dar muchos premios Te sacan uno para compensar Para mí también No ahí ganó un programa Que no me acuerdo Dos opuestos Dos Programas que seguramente También lo merecía Pero nosotros como Luzu Decíamos bueno El programa más fuerte Si quiere ganar a alguien Uno es nadie dice nada A ver Ahora sí El trinche señores Agradeciéndole A una persona que no existe Como nos habíamos Puesto de acuerdo Yo tenía que decir Vika Másquez Alguno tenía que nombrar a esta persona Mirá, mirá, mirá Eh, mirá, 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 mirá Felicitaciones Ahí pasan los chicos Qué lindo que está Capitati también ahí ¿A quién se le había ocurrido Miriam? A Nachito, ¿no? Ahí no me acuerdo si había sido O Nico Barral, no me acuerdo A Nacho, Nacho Chicos, la facha de Gaspar Vidart No, no Cada día más lindo Gaspar Tremendo lo de Gaspar Porque además quiero decir algo ¿Puedo contar lo que se habló al principio? Oyendo Poneme imágenes Abre el tape Poneme imágenes De cómo llegaba este equipo del amor Este equipo de todo Luzu En la combi Llegábamos como un equipo de fútbol Al estadio Y jugamos a un jueguito picante Jugamos a un juego picante El segundo El primero también Pero el segundo fue fuerte ¿Los conocés? ¿Con quién te casás? ¿A quién te coges? ¿Y a quién matás? Lo hemos jugado aquí también Entre todos jugamos ¿Y hubo match? Hubo, sí Muchos Hubo una persona que fue prácticamente asesinada En todas las vueltas Sí ¿Qué es el señor Pulpo? ¿Pueden adivinar quién? El Pulpo, cada uno que lo agarraba Lo asesinaba Y a alguien un par la mataron también, pobre Que a alguien decía todo bien Iba recibiendo balazos Yo todavía me siento mal Porque yo la maté a Connie Y bueno Pero ¿Alguien los mató a ustedes? No No, no, no No, sobrevivieron Sí, sobrevivimos a esa combi del mal Y una persona que se llevó la mayor cantidad de Cogidas De cogidas Y por supuesto, ¿quién es? ¿Qué? El conde El tiburón Así íbamos El conde Gaspar Vidart A ver Esta era la combi, mirá No, no es video de foto Estábamos yendo Uuuuh ¿Pero qué ponemos una foto? Que somos un Bueno, para que la gente vea como iba No, pero si hay un video Que le quiere Está periodístico Gaspar Hay que tener el informe Hay que tener el archivo Que tenerlo Estamos informando Chicos, no jodamos mucho Porque nos lo van a sacar, boludo Mirá, mirá como llegamos Mirá como llegamos Una alegría Hermoso Hermoso ¿Pensaron mucho en qué ponerse o fue fácil la decisión? Lo que pasa es que no teníamos nada Nadie tiene ropa Nos enteramos el jueves Y esto era el lunes Y era tipo El jueves que teníamos que ir El jueves que estábamos eliminados Mirá Y teníamos cuatro días para Nadie volvía a Buenos Aires Por ahí Manu que tenía teatro Nachito que se finió Entonces fue tipo Todos manden a las casas de los que vuelven Opciones Claro Y bueno, y suerte Y salvese quien pueda Yo me traje dos trajes de algunos Uno no me entró, chicos Uno no te entró ¿Pero en qué momento me dejó de entrar ese traje? Igual no pasan esas cosas Yo lo usaba todos los días De golpe no No cerraba Pero por esto no me entró Y bueno, pasan esas cosas No, me deprimí Suele pasar en esta época Gracias a Pampito, ¿no? Que hicimos ahí una videollamada Y te buscó todo Pampito, Pampito, mi amigo Me buscó el traje Pasó por mi casa Después me viví en el canal Tenía un montón Que ya sabía que me entraban Pero me olvidé De ir a buscarlo al canal Y Gaspi Quiero que cuente su experiencia, Gaspi Vení Porque usted es un ganador No, no Usted no tiene que tocar las sombrillas Porque usted ganó un Martín Fierro Ya vamos a contratar a alguien Que no tenga Martín Fierro Para que haga esto Gaspi, ¿cómo haces pasta cada día más lindo? Ah, ¿qué dices? Entra el chivo ahora Porque tomo todas las mañanas Never De Blar ¿Cómo lo viviste, Gaspi? ¿Te lo esperabas el premio? Muy lindo, muy lindo Fue... ¿Querés decir algo que no dijiste en el escenario Porque te cagaste encima? No, no No le dimos el micrófono a Tati a Gaspi Sí, le propusimos Pará, vení, vení Vení, sé, boludo Tati también Contá cómo conseguiste la ropa al final Porque la marca esta La del caballo Te había prometido una cosa Después no te dio nada Nos habían prometido la ropa y no Y nada, el señor Toro hizo un gran trabajo de investigación Se puso a googlear aquí en Pinamar Donde había alquiler de trajes Y en frente de tu casa Tampoco investigó Si no es trasero en el juicio de la junta Y en frente de tu casa No, no, no Pero no aparecía fácil Y encontramos un lugar y nada Alquilamos un traje ¿Alquilaste? Sí, 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 obvio ¿Ya lo volviste? No, hoy lo devuelvo Para mí, perdón que diga esto A la empresa que alquila trajes Te tiene que cobrar menos porque el traje volvió Bendecido Con un premio Nada, lo que ven ahí De este equipo que somos todos amigos Nos llevamos todos bien Es real Habla por vos querida Y nada, estuvo increíble Fue muy emocionante todo O sea, nos hubiera encantado llevarnos El próximo El próximo año El próximo año Con ustedes Con ustedes De esta manera Como nos nace Como nos sale Seguramente después Van a estar hablando Los chicos Nadie dice nada Obviamente que van a venir acá Con cuatro Martín Fierro Van a tener sobre la mesa Los dos de Luzu Los de Natuti y Nico Después Red Flag También con un Martín Fierro Muy, muy lindo Todo lo que dijo Grego También De la superación personal De cumplir los sueños Sí, hermoso Ver ahí además Yo le decía a Nico Dali Qué increíble Que somos todos tan distintos Tan distintos Qué tenemos que ver Nosotros con Nico Dali Con Nico Quiato Con Turia Costa Somos muy distintos todos Venimos todos de lugares muy diferentes Y de golpe nos encontramos En una estación de tren Subiéndonos al mismo tren Sin tener mucho pasado común Pero con todo un futuro enorme en común Y eso es muy loco Y estar acá en Pinamar Nos ayuda mucho a conocernos Por eso yo lo decía en el premio Cuando lo agradecimos Nos estamos conociendo Cómo nos estamos conociendo Claro, no entre nosotros Con los chicos de más de lo mismo Con los chicos de Red Flag Mucho más Con algunas De Nadie Dice Nada También Todo muy intenso también Todo el día en la playa Todo el día en la casa Todo el día saliendo Eso lo dijo Nico en un momento En un premio Y este es tal cual Que esto que se ve De la energía del Luzu De la unión Y qué sé yo Nos pasa acá Que cada uno podría ser Su plan Irte a la playa No sé Irte a lo que quieras hacer Quedarte durmiendo Y todo Hay un chat de todos Aparte del de cada grupo En donde todos Nos ponemos de acuerdo Con qué hacer En el día En la noche Y eso también habla De las ganas De todos Así que bueno Fue muy lindo Y esto nos dispara Una consigna también Sí, porque los queremos Escuchar Como siempre Gracias Malena Arbay Por venir hoy Conductora invitada Cande está claro Está en Buenos Aires Porque Gastón Sofriti Estrenaba su peli La que vino a presentar acá Gastón La semana pasada Que la presenta hoy Hoy a la tarde Y Cande vuelve Llega la noche Mañana está Cande De nuevo aquí con nosotros Pero bueno Obviamente Es como Parir un hijo Presentar un libro Una película No y aparte La produjo La actuó La actuó Claro, claro Es una peli ¿La actuó Mica? No, no Es una peli De Gastón Sí No es que actúa solamente Vi el trailer Me gustó Está buena, ¿no? Sí Vieron ganas de verla Esos de redes sociales Y esas cositas de ahora Como alguien que quiere ser famoso Y actor Y eso Sí, sí, sí Los interpela a ustedes Los actores un poco Los interpela Sí, sí, sí Quería meter esa palabra Se lo prometí a aventura Interpela Le dije Acá te meto Vika Masque Y a la mañana te meto a interpela Es lindo Yo también hablé con Miriam La vamos a ver con Miriam Para la peli ¿Pueden mandar audios De cómo vivieron ayer ustedes Los Martín Fierro también? Sí, por supuesto El que quiera mandar Buena onda La estamos recibiendo A través del chat Y desde ayer también Pero Pero Lo que tenemos ganas también Es que nos cuenten En qué merecen un premio ¿No? En qué cosas creen ustedes Que merecen un premio Sí En cositas mínimas Como por ejemplo Yo me merezco un premio En mi pareja Porque soy la que Todas las noches cocina Perfecto Se pone al hombro El Morphie Yo merezco un premio Porque hago el mejor mate Del país Ok No, no, yo No, no Estoy dando gente No, no, no Es una mierda Bueno, para, para Vos pusiste una cara Boluda Como si te hubiese dicho El trinche El trinche no toma mate No, pero escucho mucho A mis compañeros Así que Pero por eso me perjudica No, nosotros no es que El tomate es feo Es que lo tomás mucho lavado Como que a vos te da más igual Ah, yo también lo tomo lavado Ah, son higiénicos Sí Pero por ejemplo Si en tu grupo de amigos Sos el que No sé Si no me da acidez Organiza No me toques Yo tipo todo Bien hermanita De mate Y ella va a hacer Bien meme Cari Cariños Y ponía un perrito Eh, dale Mándanos ¿En qué mereces un premio Malena Arbay? ¿En qué merezco un premio? Eh, no sé Están mis amigas Que digan ellas Es verdad Ustedes son las amigas Malena Las hice levantar La verdad Están parando con ella Acá en Pinamar Están parando juntas En Pinamar Es agitadora de grupo Tipo Vamos a Pinamar No, no tanto ¿No tenés una gorra Con tres estrellas? Sí A ver, vení Tráela, tráela Vení, vení al vivo Vení al vivo No, no, vení vos Vení con el piluso Atrás hay una marca Ah, perfecto Perfecto Listo, listo Entonces podés venir ¿En qué cree la amiga De Male? Sientes acá Vení, pasate acá Si la gente te ve Así no te ven Es bueno, es bueno Si no te sentás acá No te ven Mira, vení, vení Vení, salí Es tu momento de brillar ¿Cómo es tu nombre? Sara Sara Sara, perfecto Hola, Sara ¿Te sobró un saco o algo o no? Escucha Es buena amiga, Male Excelente amiga ¿En qué sé? Está amenazada Está amenazada ¿En qué? ¿Por qué le darían un premio El grupo de amigas De Male a Male? La convivencia puede ser Algo que en estas vacaciones Se pone al hombro Los planes Es cero conflictiva Es cero conflictiva Como que en los momentos Donde quizás Con Gaby Chispeamos ahí Ella baja Es como muy Soy muy tranca en general Como que me da paja Pelear Relaja el grupo Como que Hace buenos desayunos Es atenta con el otro Es medio colgada Quizás Es medio colgada Tipo, ayer Intentamos hacer brazos Es bastante compatible Con un armai Te digo, ¿eh? Ahora me va a hacer así de nuevo ¿Sabés que lo que dice de Male Me hace acordar a cosas tuyas? Y ahora quiero que nosotros tres Que estamos conviviendo Digamos ¿Por qué merece un premio el otro? Porque acá, viste Siempre lo matamos Me parece hermoso ¿Por qué merece un premio el otro? Hasta ahora venís describiendo cosas Que yo me siento muy identificado ¿De dónde se conocen con Male? Del colegio De seis mil años ¿Tú a qué te dedicas? Ay, soy abogada Sí, sé que recién Ay, me acabo de acordar, chicos Ay, soy abogada Sí, se recibió Ay, ganamos un premio Se recibió ayer, literal Pero vos te recibís desde Pinamar No, ayer no, ayer no Pero así En diciembre En Cuba Ah En el viernes Sí, sí, sí Qué bueno Ahora puedo decir que soy abogada Increíble Abogada, ¿te cobran alguna especialidad ya? Abogado laboral, pero bueno Estamos viviendo qué camino Lo queremos echar a gaspi Te podemos llamar hoy Como abogada te mereces un premio Uf, viste, va Eh Abogada igual Es re difícil esto Tienes una pregunta interesante Yo puedo decir Le metí una garra a la carrera Una garra a la carrera Sí, sí Momentos altibajos El premio Remo le toca, viste Cuando lo entregaban El premio Remo en algún momento Sí, la verdad que sí A la perseverancia Me gusta ¿Y esto de dónde lo sacaste? ¿Lo estás vendiendo acá en Pinamar Con las tres estrellas? No, lo regaló mi novio Le voy a mandar un saludo Ah, bien, está de novio Mirá cómo lo suelta Por las dudas ¿Querés pasar tu Instagram? No, no, no ¿No? ¿Estás soltera? ¿Querés pasar tu Instagram? Vení a pasar tu Instagram Vení, vení a pasar tu Instagram Las amigas de Malen Arba ¿Y cuántas son en la casita? Ahora somos tres Ah, tranqui Pensé que eran más Después en Mar del Plata Nos juntamos con otros amigos ¿Cómo era tu nombre? Mientras tanto a 1154 Seguimos el fin de Mar del Plata 0668 ¿En qué cosas te mereces un premio? Nosotros ganamos 6 de 7 Ayer con Luzu Buenos días ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo va usted el mic? Hola ¿Cómo va? ¿Nombre? Perdón Gabriela Gabriela, claro Gabi, dijera ¿Cómo se va a llamar? ¿De dónde la conoce a Malen? ¿Está bien del colegio? Sí, desde los 5 años Ah ¿Coincidís con los premios Que le ha dado? Re Perfecto Re contra Sí, sí, sí Diga su Instagram Gabi So Guión Bajo Gabi So S.O. Y es diseñadora Gabi Es diseñadora Trabajo en una marca jeans Importante No voy a decir la marca ¿Conocida? Sí ¿Es la del Piluso? Sí Ok Porque yo vi que ella Muy atentamente Vio que su Piluso Tiene una marca Y lo dio vuelta Como para no mostrarlo al aire Es una chica de medios Es una chica de medios Usted es genial Ah, pero en la marca de jeans Claro Más conocida de hecho Más conocida Esa que cuando Cuando te compras un jeep Te tenés que comprar ese Porque ese te dura toda la vida Es el que te dura toda la vida Claro A los años 50 En los Estados Unidos Sí, yo tengo uno A los 5 años Pero todavía lo tengo ahí Tremendo Cuando vas a Estados Unidos Y te compras 4 Trac Porque ya sabes tu modelito Todo Sí, ese que dicen ahí en el chat ¿En qué cosas te mereces un premio? Mándanos tu audio Acá se está armando también Mucha gente que nos viene a acompañar Acá en Pinamar En marketing registrado En Tiremes Y Avenida del Mar ¿Podemos escuchar alguna de los audios de la gente? Chicos A ver, dale Vamos Los premios Buen día Buen día hermosa Buenas por el premio Gracias Yo creo que me puedo llegar a ganar un premio a la amiga más segundera del mundo Buen premio Buen premio Vamos Vamos Me hospedaron hace Vení Creo que me podría llegar a ganar un premio por eso Me encanta ese premio Es muy bueno Hay que ser Ustedes son segunderas con males Son de ira Aunque no tengan ganas Mirá, hoy vinieron Se le van a entrar a las 6 de la mañana hoy Bueno chicos Este es un programa ganador de Martín Fierro No, no Sí, ahora No, no Es muy temprano igual Es muy temprano, sí Es muy importante tener el amigo ese que vos sabés que te va a bancar Sí Sí, sí, no Hacemos buen trío acá Sí, tenemos ¿Hacemos trío también? Hacemos trío En eso nos segundiamos Qué bueno En eso nos segundiamos Claro Siempre necesitas ahí un segundeo para el trío, ¿no? Sí, sí Básicamente Yo a veces cuando tengo, no sé, un evento Así como que me da un poco de paja Y capaz voy, estoy muy sola, no sé qué Les tiro y bien Sí, sí En los eventos es clave ir con alguien En los eventos clave ¿Qué iba a decir Graciela? No, no, no Me quedé pensando en otra cosa Perfecto Que me divertía esto de decirnos por qué Tirarnos un poquito de flores Hacemos premio audio, premio audio ¿Le parece? Me parece A ver, arranca Martín Dardik Tiene que darle un premio a Mika, un premio a Kande Y un premio a mí Ok Voy a... ¿Querés? Está difícil acá el sol Está difícil el solcito Está muy fuerte ¿Ustedes están bien? Nada, nada Un poco de dolor a chivo, pero va A ver, los premios del trinche A ver Bueno, a ver, yo a Diego le daría el premio a la desdramatización Que bien Que bien Me encanta ese premio Una persona que capaz ante un problema, una complicación Me encanta ese premio Digo, bajo un cambio, tranquilo Bueno, así vive, ¿no? Disperso por todos lados el... No, 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 bueno, bueno, bueno Pero ganaste, lo ganaste igual No, 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 bueno, sí, pero no... No, 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 no es así, no es que te dan el Martín Fierro y te dicen Bueno, igual el programa... La cortina es medio floja, ¿no? No, no te dicen eso, boludo No está mal que te podían dar cosas a corregir también No, bueno, pero esto es premio No, pero sí, a la desdramatización, a tranquilizar, a parar un cambio A frenar la pelota Me parece que ese es el premio de la convivencia y de nuestro grupo Me alegra y me enorgullece mucho, me siento identificado Premio para Vika Más, ¿qué es? Para Vika Más, ¿qué es? El premio a la energía Total 100% Vika es el sinónimo de energía, de motor, de ganas, de tirar para adelante, de conducir Me parece que ese es su rol en el grupo, en la casa Es como, nada, necesitas una mica en el equipo Y en la vida Y en la vida Bueno, bueno, bueno ¿Y Kande? Y Kande, a ver Porque yo siento que Kande es un híbrido muy completo entre ambas características, ¿me entendés? Mirá Porque también es energía pura, o sea, es energía pura Pero también va mucho de la mano de solución Ah, mirá Es como la... Estoy tratando de buscar una... Una palabra que lo... Una elogía o una palabra que lo identifique claramente Pero me parece que sí Igualmente si vamos a algo más banal, también tiene el premio del desayuno Porque los desayunos son completamente impresionantes Vale todo, vale todo Pero como iba por un lado más, con un significado más tierno y más lindo y profundo Quería decirlo por esa manera Pero sí, yo creo que es... Diría pragmatismo también, me parece una palabra interesante Buena palabra A ver, audios de ustedes, ¿en qué cosas te mereces un premio? Estamos con Malin Narváez y las amigas, a ver... Hola chicos, ¿cómo están? Muy merecidos sus premios Bueno, yo creo que me desco un premio Porque trabajo 14 horas en el día Y encima quiero agregar más ahora bien a la noche ¿Y encima qué? Le quieren agregar más a la noche No mereces un premio, mereces un aumento de sueldo, querida Claro Claro, no, más que un premio Porque si no tu jefe ya te ha escuchado, te va a dar un premio Y vas a seguir igual que ahora Sí o sí Wow, claro, mucha gente que labura muchas horas también Nosotros laburamos mucho, pero de corrido es muchísimo 14 horas juntas de corrido es un montón Un audio más y los premios de Mika Vázquez para el equipo A ver... Buen día chicos, ¿cómo andan? Felicitaciones con Martín Fierro Gracias Se están llevando todos, locos Dejen algo para los demás Yo me merezco el premio al más pollera Sí Cocino, lavo, plancho, la voy a buscar trabajo La llevo, atiendo a los animales de la casa El más pollera lo tienen acá Paulo Román de Rosario Vamos, Paulo ¡Román! 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 El más pollera A ver los premios de Mika Vázquez A ver mis premios Para vos, Diego Mi premio es... Al mejor surfer del verano Al mejor surfer del verano Y aparte... Mirá la gracia con la cabeza A la mejor persona que se adapta a la adaptabilidad Muy bien, me gusta Sos una persona que se adapta a todo tipo de situación Gracias Hay que dormir, dormimos Sí Hay que hacer un asado, lo haces Sí Hay que charlar, se charla y se profundiza Sí Te cagamos a preguntas, respondés todo Sí Hay que pedirte un favor, lo haces Me cagan a pedo o echo la cabeza A veces Es un camaleón Una vez le respondí en todos los 15 días Después A Cande le daría el premio De la intensidad Que es bueno ser intensa Sí, ya sabemos que es buenísimo ser intensa Cande es intensa con todo Vive todo muy azul Todo a flor de piel Y eso nos contagia un poco a todos Piense premio usted también Y bueno, al trinche le doy un premio a que exista Porque El trinche es fantástico El trinche es bárbaro O sea, con el trinche Podés vivir Bueno, sabiendo que vas a ser el único que labura Porque el trinche es un muy buen compañero Pero, viste Bueno, bueno, bueno Es un muy buen asistente Pero el trinche es Falta tiempo de vivir solo Le falta vivir solo Y es perfecto El trinche dos anitos de vivir solo Y es perfecto Pero Es muy bueno para convivir Sí Es muy bueno O sea, siempre está bien No tiene problema con nada Es muy Busca sumar Busca sumar El trinche suma Es verdad El trinche suma Es la nueva campaña política El trinche suma 2023 Pinamar Igual no siento que ninguno reste Siento que Como que ustedes dos son más Cabizbajos, adaptables Y todo Y Cande y yo somos un poco más estrictas Pero también somos las que mantenemos el orden Las que lavamos Las que cocinamos Como que al margen de tus asados Que siempre están Somos un poco las que Hacemos asado, pizita Tienen que haber, viste El que es más rígido Y el que es más adaptable Porque si no Si todos fuésemos más flojos O más fuertes Todo sería un quilombo Total, es verdad En ese sentido es tremendo Es lindo eso Nos compatibilizamos Como nos compatibilizamos Una linda sinergia Sí ¿En qué cosa te mereces un premio? A ver Hola chicos, ¿cómo va? Creo que me merezco un premio En hacer shade a la gente Para mí no hay nada más lindo que eso Yo puedo estar para la mierda Pero eso me salva Real, es muy lindo Qué lindo estará Hacer shade a la gente Me encanta Me encanta Hermoso Y probablemente A ver una más Merezco un premio Por ser la amiga Que siempre en cada juntada Cocina Para todas Y todos Bien Ese premio es mucho Muy importante Diría Kandemolfese Sí, sí, sí Uno más A ver, vamos a poner muchos audios Porque estamos De celebración Ahí te banco Perfecto Bueno, mientras podés decir Vos los tuyos, Diego Yo voy a darle a Mika Vázquez El premio Se cortan esto en cero sentido Sí, sí Yo voy a darle a Mika Vázquez Hay un cero sentido El trinche Busquémoslo Ah, no lo vi No lo vi Voy a darle a Mika Vázquez El premio a la iniciativa El premio a la iniciativa Siempre Mika tiene un plancito Prendemos la parri Hacemos unas burgas Vamos para acá Pedimos en bagels En bagels Es verdad Siempre tiene Activo La iniciativa Siempre sabe alguna Siempre está pensando qué hacer Siempre está pensando qué hacer A Cande Le doy el don El don no El premio De decir las cosas Con humor Sí Te caga pedos con humor Te puede hacer concha Es verdad Pero lo dice con humor De hecho cuando ella Hay algo que nos molesta Es muy bueno en eso Yo le digo a Cande Decilo vos Yo soy malísima Para decir las cosas Y Cande Claro, yo te digo tipo Chicos, esto no Esto no es así No es por creer que no se den cuenta Claro, bueno, bueno Si estamos conviviendo No puede dejar un sorete arriba de la mesa Claro, y Cande te dice El soretito A ver el soretito A ver el soretito Que el olor, viste Que a vos te guste Como está el olor Ropito Sí, sí, sí Ay, la mami chula No le gusta ese soretito Y en ese sentido Es un premio Muy buena Y el premio del Trinche Un poco voy a coincidir Con lo que decía Vika Másquez Que es El premio a la Al equilibrio General del hogar El Trinche El Trinche es un agente Equilibrizador Ok, interesante Es como un componente Alcalino Que baja el ácido De la sustancia Estabiliza Estabiliza todo El Trinche llega Y ya Ya reís Ya estás contento Ya decís Llegó el Trinche De hecho se lo extrañó mucho El fin de semana Así que para mí Es también el premio El premio para el Trinche ¿Quiere dar sus premios Gaspar? No, tengo el video De Trinche Si quieren El video del Trinche Vamos El de Cero Sentido Nuestros amigos De Cero Sentido De golpe con el Trinche Que ayer fue ovacionado Los Martín Fierro Digital Mirá, mirá, mirá Mirá, mirá Pasaba esto Y mirá que cuando yo siento algo Lo siento bien profundo Ustedes tienen el agujero Más grande, ven Sí Bueno Entran más cosas Para mí eso es como Un estacionamiento No sé si es para eso Que lo hicieron Pero es como Yo me desnudo por completo Acá no te veo con chiquitajes Es que te lo voy a hacer mierda Si no tiene más de 30 No, no, no Tenía unos 29 Tengo 29 Gomoso, gomoso No Es como cuando No sé La estirás, viste El enrollo Como ese de makelele Que nosotros le entramos después Porque no nos gusta comer en vivo No, mi cara Grande no miente Entonces yo Como siempre Por supuesto Regalada Exacto Te dije al Trinche Yo soy gauchita Porque no es lo mismo Que te lo manden Conocerlo Es verdad Y después Yo quiero ver las opciones Veganas, vegetarianas Si te gusta Tengo más Ah, ahora me da más ganas Si alguno quiere agarrarme Chicos, por favor Claro, yo te agarro Yo me joteo Picarona Dejaste el salame afuera Quedó la mitad del salame Abierto una cantidad de hormigas Arriba de él Un hormiguero tenía Uy, perdón Y aparte era muy peludo Y yo sentí que me abrazaba Un mapuche Un mapuche Un mapuche Siento que va a ser un buen programa Mirá que cuando yo siento Ay, espectacular Chicos, la gente de Cero Sentido Es espectacular Es increíble No me jodan que hay un meme Es buenísimo lo que pasó Cero Sentido es bárbaro, ¿eh? Bárbaro No me jodan que hay un meme Que dice Quedate con el que te mire Como Leuco a Nico Y una foto mía Mirando quieto Mientras hablaba Tipo Enamorado Ponela vos No puedo creer mi cara Pero antes les cuento Algo A ver Sí, muy importante Muy importante Muy importante Porque la otra vez Fui a un negocio Y esto es verdad Me pasó acá en Pinamar Me había olvidado De la billetera en el auto De hecho Te consta, amiga Porque te escribí diciendo Perdí mi billetera Está bien Y yo te la busqué por todos lados Estaba en el auto Ahí terminé de caer Lo clave que es esto De pagar con QR Malena Arvay Bien Así que justamente Sobre esto Queremos contarles Que está la app GetNet De Santander GetNet De Santander Que beneficia Tanto a vendedores Como a sus clientes Es una app De cobro Y sirve Obviamente Para pagar Como quieras Con link De pago Con el aparatito Que tiene ahí Vica Másquez Con el QR Y también Acreditar tus ventas En las cuentas Que vos elijas Lo piola también Es que te revancan A los vendedores Y emprendedores Porque facilitan La forma de pago A través del link De pago Que puede enviarse Por WhatsApp Por ejemplo Que tienen el QR O el post Unes para la tarjeta Si es un cobro presencial Y si sos cliente De Santander Tenés beneficios mensuales Por ejemplo Descuentos Y tres cuotas Sin interés Todos los días Chicos Es espectacular Me encanta GetNet Descargate la app GetNet De Santander Y disfruta De todos sus beneficios Tres cuotas Sin interés Exclusivo para clientes De Santander Comisiones convenientes E incluso 0% De comisión Atención con esto Según el plazo De acreditación Que elijas Promos mensuales Y mucho más Santander GetNet Somos tu solución De cobro Te acompañamos En tu negocio Estamos de tu lado Che me encanta Este cosito Siempre quiero Cada vez que voy A un negocio Y me cobran con esto Yo lo usaba En coffee Porque Jero lo tiene Me quiero poner Un negocio Para usar esto ¿Entendés? Sí, está bueno Mirá ¿Cómo funciona eso? Tenés que prenderlo Lo conectás con el teléfono Le pasás la tarjeta Pones el DNI Y te sentís la más Es repro Es repro Es repro No la voy a hacer Con la tarjeta Pero mirá ¿Ves? Pasás así Ahí Tuqui Ahí va Cobrado, Rey Cobrado Y ahí van a hacer El teléfono Las cositas Es espectacular Es espectacular Gracias a la gente De Santander GetNet Por acompañarnos siempre Y gracias también A nuestros amigos De Bagels and Bagels ¿Verdad, Nika? Que siempre nos mandan El desayuno riquísimo Está llegando de hecho Y están haciendo un sorteo En las redes sociales Así que vayan a El arroba Ahí está Bagels and Bagels Que están haciendo Un sorteo increíble Y que aparte Tienen cosas riquísimas Nosotros somos fanáticos Nosotros comemos siempre De 10 días que estamos acá 6 comemos ahí Siempre Siempre estamos comiendo ahí Bagels and Bagels Son unos grandes Grandes, grandes Amigos Ahí está Ahí está, mira Qué cara de goma Es que de verdad Yo estaba muy contento Porque a mí Yo quería que Bueno Nos lleváramos el oro Y no sé si lo sabe Todo el mundo Pero para ganar el oro Vos tenés que ganar Un Martín Fierro Claro Entonces yo decía O lo gana Luzu Por programación O lo gana Nico Individual Claro Digamos, ¿no? Entonces bueno Que Nico Haya ganado el premio Nos daba también Nos abría mucho La posibilidad De que se viniera Un premio más Más importante Un premio de oro Y estuvo lindo lo que dijo Y lo compartió conmigo Y lo compartió con Grego También Así que nada Estuvo hermoso Pero me hizo reír ese meme Que nos mandaban recién Al chat grupal Que tenemos Hay audios Sigamos mandando audios Recordemos la consigna En qué creen Que se merecen un premio Con la familia Con la pareja Piensen acá también A ver si alguien Quiere que charlemos Que me acerco Alguien merece algún premio Acá A ver que levante la mano Si alguien quiere Charlar con nosotros Compartir este momento Piensenlo En su grupo de amigas En donde sea Un premio Y por qué A ver si coincidimos o no Y bueno chicas Si quieren las liberamos A ustedes Que las dejamos acá plantadas Hace un calor acá Hace un calor acá Están con Campera y Piluso Me dan hasta Me estoy ahogando Piluso y anteojos Es como el uniforme Y Campera de Gin Y yo negro Por favor estos días Ah pero que Cuando sos amiga de Male Cuando sos amiga de Male Tenés que usar Campera de Gin Te dan un kit Un kit Uniforme Uniformadas Pantaloncito negro Camperita de Gin Piluso y gorro Y gorro ¿Hoy llega la novia De Diego De Uco? Si hoy llega No ya está acá Está en Gésel ahora Sofi Ah porque hacen programa ya Hacen programa ya Pero después se viene para acá Y se queda toda la semana acá Ah está espectacular Y estamos cerquita ¿no? El hotel de Sofi está muy cerca Si el hotel de Sofi está cerca Están también en Casamar ellos Así que vamos a estar Muy cerca Casamar Donde siempre estamos Ahí ¿Dónde queda Casamar? Acá Acá no más Un kilómetro Unas cuadras para allá Después vengan si quieren Si si vamos a venir Y nos veamos viendo Donde quedaba No no derechito por acá Pasas una construcción Medio abandonada Y al toque está Casamar Que está buenísimo Sí Ahí para ustedes Listo En qué cosa te mereces un premio Mándanos tu audio Gracias a toda la gente Que está acá Desde tempranito Cada vez somos más Por ejemplo Casamar se merece un premio Porque no puede tener Esos camastros divinos Hermosos Que no hay muchos balnearios Que no hay muchos balnearios Que lo tienen Son más de carpa Son brillas Y tiene unos camastros ahí Que en uno del uso Nos tiramos 25 Nos vamos apachuchando Parecemos un rompecabezas Y es lindo Y es lindo porque siempre hay alguien Para charlar Siempre hay alguien Para ir al mar Nunca llegué y no había nadie No La verdad Siempre hay alguien Que te acompañe A comprar el licuado Yo sí El otro día Está bien pero vos Se diste el largo de la joda Porque vos no manda whatsapp ¿Pero a qué hora Gaspi? Y cinco y medias ¿De la tarde? Seis y media de la tarde Fuiste Gaspi Seis y media de la tarde Fuiste Gaspi Y no había nadie Vacío ¿Pero qué día fue? No sé Ya me olvidé Se me está incinerando la espalda ¿Puedo tirar algo con la sombrilla? Sí ¿Por qué no vas para ese lado? Puede ser Se complica mucho el plano Gaspi No Yo ahora lo que pasa Es que tengo que tirar audios Voy y la acomodo Bueno Tirate un audio y vení Dale Yo mientras hablo Dale Audio Hola locos Creo que me merezco el premio A la que siempre tiene algún plan para hacer Y trata de convencer al resto Para que se sume Besos Los amo Ese es buenísimo Eso está bueno Pero hay un punto donde tenés que frenar En convencer Para mí Mica, volvá a tu lugar porfa Y yo ahí voy y te acomodo la Yo que soy más de los que se bajan de los planes Yo no sé ese freno, me lo tenés que enseñar Claro Para mí hay un momento donde el otro ya está Ya te dijo dos, tres veces que no, ya está Ah, no Entendés a lo que voy Porque si no, en convencer Termina generando una incomodidad Hay un momento donde decís Bueno, loco, dale Ya está No, no Ya me está ¿Cómo? Si quieren audio, pídanle a Connie Si quieren audio, le piden a Connie Connie Audio Hola chicos De antes que nadie Felicitaciones por el premio Gracias Mi premio es ser la más bancadora de suegra que existe Porque me tocó convivir con ella en pandemia Cuando cayó todo La suegra estaba en casa Ay, Diosito ¿Qué? Ese es mi premio ¿Qué? 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 Le tocó convivir con la suegra en la pandemia, chicos? Eso es un buen premio Es que yo la amo a mi suegra Y muy meritorio No lo puedo ver como algo meritorio No, para la más Yo también era mía No, no, pero la amo de verdad He tenido suegras que no Yo puedo convivir con mi suegra Y me la paso muy bien He tenido suegras, es buenísimo Y me la paso muy bien ¿Querés que te sostenga? No, así con la mamá de... ¿Te acuerdas? ¿Sabés si hay pajita? ¿Gafi, sabés? Nada, se la quiero picar Ah ¿Cómo? ¿Qué están diciendo? No, no, nada Vieron que hay mucha gente Que no se lleva bien Con la suegra, suegro Yo siempre me llevé bien ¿Vos cómo te llevas Con los padres de tu pareja? Muy bien La verdad que siempre me llevé bien Con los padres de mis parejas ¿Cómo se llaman? Silvana Mentira Y Walter Mentira ¿Por qué? No, Walter no me interesa Pero mi aban se llama Silvana ¿En serio? Sí Como Gachi Pachi Mirá que loco Como Gachi, bueno, es otra Silvana Está pasando, está pasando Esto está pasando ¿Y los conocés hace mucho? ¿Cuántos años estás en pareja? Me olvidé Y casi dos años Ahora en marzo Casi dos años ¿Y lo conociste de toque A la pareja de tus viejos? A la pareja de mis viejos Para dejarme pensar Para que reformulo ¿A los viejos de tu pareja? O sea, ellos son de Córdoba Ah, mirá que lindo Entonces, nada Fue cuando viajé para allá Que bueno, ya llevamos Como un par de meses saliendo Y capaz Dos meses de novios Ah, bien, bien, bien Pero porque fue un viaje, digamos Él los conoció antes Él los conoció antes De que nos pongamos de novios De hecho ¿A tu familia? Sí ¡Guau! Sí Pintó ahí cena como No, pero no sé bien Cómo se dio eso Como que pintó cena ¿Se incluyó? Con Sí Es que cuando vives con tus papás Pasan más fácil Claro, sí Sí, yo viví con mi familia Entonces, bueno, eso es lo que volumen Para mí igual lo más difícil Es cuando se conocen los papás Eso es lo más tembado Bueno, eso pasó también La primer cena de tus papás Con los papás de tu pareja A nosotros nos pasó este año Con Sofi Fin de año, este año no El pasado Fin de año, 31 En la casa de la familia de Sofi Que son 712 Igual 31 es un día muy festivo Qué lindo Pero ¿hace cuánto están ustedes? Y un año Ah, bueno, está bien Sí Pero bueno, imagínate No eran solo los papás Pero con la de 4 No presentaron nunca Los papás, los tíos Los papás, los tíos Los primos Los abuelos Los hermanos Los sobrinos Los cuñados ¿Y a tus papás le daba cosa? No, pero nosotros Nosotros no tenemos familia tan numerosa Claro Nos hacemos 30 Son poquitos Festejos de fin de año Con 50 personas Como había ese día Bueno, a mí me pasó Que fue la Navidad pasada En Córdoba Entonces mis papás fueron A hospedarse Ah, claro Tremendo, claro Tremendo, tremendo Sí, a estar con ellos Y de hecho, bueno Y ahora en Año Nuevo En este año Vino la mamá y el hermano También A Buenos Aires A pasar acá Es difícil ¿Se acuerdan que una vez Lo conocen a la Navidad Male, ¿no? Grandote, fachero No A Leo le mandamos un beso A ver, me mostrás una fotito de Leo Me lo crucé Me quiero poner cara No, no, no ¿Se acuerdan? ¿Todo le vas a querer poner? No, no, no Perdón, perdón ¿Se acuerdan? ¿Dónde lo vi? ¿Dónde lo vi yo? En el Primavera Sound En el Primavera Sound Papito, me dio un abrazo Que casi le empujo a Male, ¿sabés qué? Y encima que yo me dio un metro Me quedo ahí con él Y él me dio nueve No, no, no Tremendo, tremendo ¿Dónde se conocieron, Male? Nos conocimos tipo Medio por Instagram En la cuarentena Y... Chimengüencha Y hablamos ahí Como por Instagram Y después nos conocimos en persona O sea, él viajó para acá Para conocernos ¿Dónde vive? Él vive en Córdoba No, él vivía en Córdoba Se mudó acá Ah, ¿por vos? Porque yo genero eso, ¿vieron? Pero por vos se mudó Se mudó por mí ¿Qué presión, boluda? ¿Juntos? No, no, no Juntos no Che, ¿sabés que no estoy bien Y en otro cara de que hagas la vida? Claro, vos le te acuerdas Como le hable, dices ¿Te acuerdas que una vez Nos mandaron un audio De un chico Que había convivido Con la mamá Y con la novia Y que se habían peleado Entre ellas Por una hornalla ¿Cómo? Sí, me recuerdo Y esa es una fía Hola, bebé Yo te dije ¿Y ahí no se nota Lo grandote que es? No, sí, se nota, se nota Unos tubos Es un espectoral Qué risa que tiene La cúpida de la hegemonía El hijo de puta ¿Me pasás delito? No, re 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 Le dio un abrazo Bueno, acá somos tan abiertos Acá en que bueno Entonces, qué cosas Que no sabían Y que sí Ahora me lo va a imaginar Mika Durante el sexo No Va a ser parte de ese juego Mika trae un hipotéticamente hablando ahora Personaje nuevo Claro, claro Sí, sí Mandó una foto a Jero Que podía agarrar viaje Hoy hay hipotéticamente hablando Con Malen Arbayo, ¿no? No, chicos No, pero Mika trajo uno Imagínate que este es El novio de una conductora invitada Dice Mika Y yo querés limpiar O sea, me puedo fijar Si me quedó alguno Pero la verdad es que No me habían quedado tantos Te va a quedar Te va a quedar Y si no lo inventábamos, Malen Si no inventamos ¿En qué cosas? Sigue llegando gente Aquí a Marketing Registrado Estamos en Tiremes Y Avenida del Mar Hay un Martín Fierro En un rato serán 5 Y en un rato serán 6 ¿Alguien del público quiere hablar? Está tranqui hoy la gente Están tomando matecita Ahí en la sombra Parece que está como nosotros Que durmieron dos horas Bueno, hay un par Hay un par Hay un par Me gusta, Malen Arbayo Siempre lista Una Boy Scout del aire, Malen Arbayo Sí, sí, sí A ver, audios, Gaspi, por favor Hola, chicos Bueno, primero que nada Felicitaciones por el Premio Gracias Y nada, segundo Saludos desde Bahía Blanca Yo me daría un premio Por seguir vivo A pesar de estar lidiando Con la depresión Desde los 13 años Actualmente tengo 20 Y nada, me daría un premio Por llegar hasta acá Bien, me gusta Aguantarles Yo quiero contarles Que creo que me merece Ah, pensé que había decidido mandar otro No estaba mal Pero acá tengo uno de Twitch Mirá, dice Mi premio es a la más futbolera Manija con Messi Y la escaloneta Rehincha goma ya Mis contactos me piden Que la corte ya Ja, ja, ja Y no puedo parar Sigo festejando La Copa del Mundo Claro, debe mandar emojis Videos de Messi Llorando ¿Hasta cuándo se hace eso? Para mí hasta Para siempre Me pareció re lindo El audio de la otra chica Porque es un temón La depresión Y poder ver Que hace muchos años Estás con este tema Y te das un premio Por el logro Es como me parece Re importante Y re valioso Así que te recontraplaudo Y vamos por ese camino Muy lindo Muy lindo Muy lindo Uno más A ver, Gaspi, vamos Buen día Yo considero que Merezco el premio A animarme Estoy viviendo Hace casi tres años Sola En Italia Me animé A conseguir un trabajo nuevo Me animé A hablar italiano Cuando no sabía nada Así que Siento que me merezco El premio De animarme a hacer Gran premio Es un gran premio Es un gran premio Y me parece que Y ayer Grego Dijo algo No sé si tenemos El discurso de Grego Le pedí a todo El discurso Pero estuvo lindo Lo que dijo Grego Grego es Bueno, una persona Muy graciosa Muy graciosa Fue muy divertido Lo que hizo Cuando subió A recibir el premio De Messi Pero también es un chabón Que la lucha mucho Que la rema mucho Que Sí, sí Que todo el tiempo Se reinventa Solamente Claro Solamente estoy Parafraseándolo a él No estoy diciendo nada Que él no haya dicho Que supo estar muy arriba Que después por ahí Le tocó Volver a bajar un poquito Volver a remarla Otra vez Sí, que no te funcione Y volver a seguir Confiando en vos Encontrar otro camino Seguir buscando Y ayer Grego Decía algo hermoso Que era esto de Perseguir sus sueños Y es verdad Y es verdad que por ahí Parece cursi Parece trillado Parece un lugar común Ayer me lo preguntaban En una nota A la salida De los premios ¿Qué le decís Al quien quiere Trabajar de esto? Al quien quiere Laburar en los medios? Me parece que hoy Más que nunca Y esto también Lo decía Grego Está la posibilidad De mostrarse De cada uno ¿No? Sí, muchas maneras Con tus redes Con tus canales Y solamente Es venir Y dejar todo En el día a día Nada más que esto Si vos te vas a dormir Todas las noches Tranquilo Sabiendo que dejaste todo Que no te quedó Nada adentro Y de que al otro día Pase lo que pase Vas a volver a ir Y vas a volver a dejar todo Y harás programas buenos Programas malos Notas buenas Notas malas Pero en el promedio final Vas a ir avanzando Así es esto No hay mucho secreto Más que ponerle Ponerle huevo Y convicción Y garra y pasión Como lo decía Grego De esta manera Miren, miren, miren Ganó el flagón Un carajo Casi se le piento Un lagrimón Quiero decirles algo Porque me parece que Primero Yo pensé que Messi Iba a subir a recibir el mío Me pensé que iba a ser así Pero quiero decir algo Que es importante De estos premios Por ahí acá nos ven agitando Y por ahí siento Un poquito ruidoso Pero la parte digital Para todos los que estamos acá Es muy importante Se mató al mensajero Se terminaron los castings Se terminó tener que Depender de una persona Que te elija O que te haga sentir mal Está la opción Que hizo Nico Kiato Que fue agarrar una camarita web Mandarla a tres amigos Y empezar un proyecto Que es una programación Yo arranqué en redes sociales Me fui para la tele Donde la pasé muy bien Porque era lo que pensaba Que era mi sueño Porque era de los 90 Y crecí Pensando que quería estar En televisión No digo que la pasé mal Pero no llegué a ser yo Lo que dicen los chicos Un día después De hacer Fernet con Grego Crecer con un proyecto personal Me llamó Nico Y me habló de esta oportunidad Nos juntamos con Lochela Y armamos un equipo Que es increíble Porque Manuela La Tuli y Franzo Son los capos Te juro No saben los capos Que son mis compañeros Y de verdad Lo digital es muy importante Para todos los que están Del otro lado Hay gente que dice Que por ahí son más grandes No lo entienden La democratización total De los medios Es que cada uno Que tiene la oportunidad Es un usuario de YouTube De Twitch De lo que fuera Tiene la posibilidad De tener un medio Y de cumplir sus sueños Vayan por tus sueños Yo sé que es una cosa muy cursi La pasé muy mal Durante dos años No pensé que iba a volver Al lugar que quería estar Y hoy estoy de vuelta Donde quiero estar Vamos, que no voy a estar atrás Vamos Me emociona Hermoso Muy emotivo Sí, también esto De como animarse A volver a empezar ¿No? Cuando hay algún fracaso Así que vos sentís Que no sé Que está todo mal Es como bueno Animarse a empezar de nuevo Eso es re importante Es que no hay manera De crecer Si no tenés Tropiezos Si no tenés obstáculos Es así Es el famoso video Que hemos pasado ya Un montón de veces Del de Charlie García Diciendo donde está el éxito Allá Un poco después De las trompadas Es así No hay mucha vuelta Que darle Es esfuerzo Es garra Pero es verdad Que esta época Y lo digo porque Hay un montón de gente No solamente en medios Esta facilidad de redes Y de acceso a la comunicación Si sos arquitecto Y publicás tus cosas De una manera atractiva Que llegue a la gente Si vendés ropa Si vendés accesorios Si tenés una pequeña empresa A una pequeña fábrica Vendés algún producto Este es el momento Donde las oportunidades Están bien en alcance Si ponerlo como en acción Porque también uno A veces espera como A que pase O a que venga O a que alguien te llame Y en realidad O sea nadie va a luchar Tanto por tu propio sueño Como vos O sea obviamente Que vas a conseguir Gente que te apoye Y todo Y oportunidades Pero si vos Tenés que encabezar Tu proyecto siempre Si me acuerdo Tenemos un hijo Tenemos un hijo recién nacido Siempre me preguntan ¿Cuál es tu peor miedo? Y como que Tengo una imagen Como muy En la cabeza Que es tipo Yo de viejita Por el hospital Y pensar como Si vuelvo para atrás Como no me animé A hacer cosas Y decir tipo Ya está O sea me estoy por morir Y no me animé Total Total Para mí Eso es como Sería lo peor Porque de última Uno lo da todo Y si no salió No salió Pero lo diste todo Y decís bueno Lo hice El miedo a no intentarlo El miedo a no intentarlo Recontra sí Recontra Eso pasa también En las parejas Yo me acuerdo Que en un momento Yo ya sabía Que una de mis relaciones Ya estaba terminada Pero era tipo Yo hice todo Para que esto O sea hice todo Dejé todo Dejé todo O me faltó Jugarme algún Fichín más Para Como poder ser Consciente de eso Como que ya no dependía Más de vos Tipo ahora sí ya está Tipo la vida Bueno que llegó por otro lado Pero vos Lo diste todo Y es un poco esto Que yo decía Y cuando vos tenés un laburo Como esto Como cualquiera Que requiera estar Todos los días Al 100 Nosotros vamos a decir La verdad chicos Hoy nos queríamos suicidar Cuando nos salen despertar A las 7 de la mañana Pero sabemos que nuestro rol Y mucho más con este cosito ahí Y nuestro compromiso En realidad que no es con esto Sino con lo que esto representa Para los que están del otro lado Es venir todos los días Y dejar todo Obviamente elegir Es un privilegio En un país donde Mucha gente no puede elegir Obvio Pero a veces tenemos Ese privilegio Y no nos animamos Y de verdad Que ya Elegir Es el éxito Sí O sea poder elegir Ya es el éxito Y estar contento Y hacer lo que te gusta Te cambia la manera de vivir Aunque por ahí Ganes un poquito menos de plata Trabajas un poquito más Que por ahí Que lo que estabas haciendo antes Esta es una época Te expongas un poco más Esta es una época Donde la gente Cuando le decís Che renunciate al lugar No importa cual sea Te dicen Te felicito por animarte Sí Hace 10 años Era una tragedia Si alguien renunciaba a un trabajo Sí o una separación Claro Ahora es como una reivindicación Del buscar la felicidad Del ir para adelante Del identificarte con lo que te Verdaderamente te moviliza En organizar tu vida En saber que nunca es tarde Hay miles de ejemplos De gente que tuvo una profesión O un oficio durante muchos años Tuvo un sueño durante todo ese tiempo Y se anima a ir a cumplirlo Está lleno de ejemplos en todos lados Así que bueno Un poquito de lo que decía Grego Nos despertaba esto también Y a veces nos ponemos profunditas En este programa Chicos Qué cosas Son esas cosas Que los hacen ponerse En movimiento Como hablábamos recién Esas cosas que Mirá que bien entró Esas cosas que los invitan A desafiarse Los sueños Y a vivenciar experiencias nuevas Les juro que no estaba armado Entró así perfecto ¿Qué son esas cosas Que los ayudan a movilizarse? Y a mí la inspiración Es algo que me recontra Ayuda a movilizar En estos tipos De esto que dijo Grego Pero así todo como Escuchar a gente Que uno tiene como referente O gente que admira Ya sea en el rubro Que quiera llegar a dedicarse Me parece que es algo Que me recontra motiva Como tener referentes Que te vayan motivando A estar siempre Escuchar mucho podcast Así de charlas Y entrevistas También ayuda creo Lindo, lindo A inspirarse a moverse Tomar la decisión Esto que hablábamos recién De animarse Eso te genera Poder estar en movimiento El dar ese paso Un montón de cosas Que decías Pero ¿Qué te genera? ¿Qué te ayuda a vos A dar ese paso? Que vos decís Bueno, yo lo quiero dar al paso Pero viste que hay cositas De las que uno Y jugártela para mí O sea, ir Ir, tomar la decisión Aunque sepas que Taparte la nariz Y tirarte Yo soy bastante de eso Viste Y de que también Me pueda salir mal Y que sea un aprendizaje No, pero en el fondo Tenés como ese orgullo De vos misma De decir tipo Lo intenté Más que el orgullo De decirlo Lo intenté Que también Es decir ¿Qué hubiese pasado si? Claro, también Eso me pone peor ¿Viste? Total ¿Qué hubiese pasado Si en ese momento Hubiese hecho tal cosa? Y es como que Yo soy una persona Que siempre me quedo pensando Y si lo hubiese hecho Entonces lo hago Aunque me salga como el culo Lo hago Y bueno Y prefiero bancarme La que venga A no hacerlo Había una frase Que decíamos mucho En la obra Que hacíamos con Cande Vos se llamaba Susana Romero La llamada Y yo era Susana Romero Y ella María Casado Y había una frase Que era casi La frase de la obra Que era Lo hacemos y vemos Como que Uno lo hace Y después vemos Pero lo hacemos primero Y a mí me quedó Te juro De esa obra Como me quedó esa frase Para la vida Tipo Lo hacemos y vemos Qué linda Es buena la frase La voy a adoptar Este verano Aprendí una frase de Ángel Muy buena A ver Que es Cuando estás viste Por ahí tenés que ir a hacer algo Y estás perdiendo tiempo Estás boludeando Ángel te pregunta ¿Qué nos detiene? Y ahí te das cuenta Que no te detiene nada Y activás ¿Entendés? Está bien Y está bueno Trasladarlo también A esta manera de pensar Por ejemplo Che Tengo ganas de emprender tal cosa Tengo ganas de arrancar con esto Tengo ganas de cambiar mi vida De esta manera ¿Y qué te detiene? ¿Qué me detiene? Y capaz te das cuenta Que no te detiene nada Solo tu propio miedo Tu propio prejuicio Tu propia cabeza A mí me gusta Movilizarme Cuando ya siento que estoy Lo he dicho alguna vez En estos días Que tuve que explicar Por ahí un poco Alguna decisión laboral Me gusta tener problemas nuevos A mí me gustan los problemas Me gusta Que tu cabeza Esté todo el tiempo En modo de Tratando de resolver un problema Por supuesto Me refiero a problemas lindos No, no, no Si a alguien le pasa algo malo No Pero no sé ¿Cómo se hace tal cosa? No sabemos Nunca lo hicimos Vamos a hacerlo A ver Tengamos Encontrémonos Cara a cara Con problemas nuevos Ponerte no sé Tres objetivos Tratar de cumplir en el año Mantenerse en movimiento Muchas primeras veces En la vida Como que sea una vida De muchas primeras veces Extraordinario Lo que estás diciendo Me encanta eso De muchas primeras veces Coincido Qué lindo Porque aparte Las primeras veces No hay nada Como una primera vez en algo Esa primera vez Es como en amor Es la primera El desconocimiento El contacto con la primera experiencia Esa cosita De hecho una de las frases más lindas Una de las frases más lindas Que se dijeron durante la pandemia Para mí Fue Lo bueno de esto Es que cuando todo vuelva a la normalidad Vamos a estar llenos de nuevas primeras veces Porque te acordás que era La primera vez que nos vemos Después de la pandemia La primera vez que tal cosa Y de alguna manera Se resignificó Un poquito todo Para todos aquellos Que también necesitan Estar en movimiento Y vivir nuevas experiencias Les recordamos Que la gente de fila Está en el Parador Alba Acá en Pinamar Y están haciendo Un montón de actividades Gratuitas Y al aire libre Algunas son Con cupo limitado Así que atenti Tenés que estar Pillo Porque si no No vas a tener lugar Pueden hacer Running Funcional Yoga Cardio De todo un poquito ¿Estás para el cardio vos? Trinche Sí Me miraba justamente Porque sabías que te iba a decir Que sí Vos sos fan del cardio Un fanático del cardio Muy bien Tuvieron un montón de actividades Durante todo enero Por ejemplo Ahora este viernes 27 Esta semana Cuando termina esta semanita En tres días nomás A las 18 horas Se hace un workshop De generación de Reels Con la China San Juan Che que bueno esto Hermoso Podemos decir que nosotros Para el Reel del otro día Tuvimos como 4 horas Para hacer La China la rompe Con Gante estuvimos grabando Un par de cosas con ella Y es una bestia Ah es la chica que viene A grabar con ustedes Es bárbara esa chica Es bárbara Es muy buena Vayan eh El viernes 27 A las 18 horas Todos tenemos que hacer Reels Ahora insisto No hace falta que labures Con las redes En los medios Podés tener un negocio Un local Ser un arquitecto O un artista Lo que sea Está bueno el Reel Hacer Reel Muestra mucho en poco tiempo Claro Claro te va a ayudar un montón Fila te propone Un verano distinto Que te muevas Que aprendas Y busques nuevas experiencias Con Fila Siempre en movimiento Con Fila Change the game Hermoso Che que lindo día Que hace en la costa Para la gente que esté En Buenos Aires Un beso Para la gente que esté en la costa Está muy divino Protector chicos Porque está fuerte Mega protector Todos los que están acá Al sol por favor Que estén con protector Que es pésimo Hace muy mal el sol Ya fue tomar sol Ya no está de moda Ponerse al sol Hay que cuidarse De los rayos UV Con No mentira No era publicidad Simplemente que los veo Y me da el calor Si si póngase O a la sombra O a la sombra Yo me puse crema todos los días Si mal a veces ¿no? No escuché Esta que me pasó Yo a mi me gusta Estar lleno de primeras veces Todas estas cosas Estamos diciendo Y nunca hablamos de tu día de surf Profundamente Y yo una vez en mi vida Había hecho surf ¿Te habías parado? Me pasa que en los tablones Que te dan las primeras clases Claro Me di un tablón Que era el muelle de San Blas El tablón que me tocó a mí ¿Te parabas o te parabas? Pegás un salto y quedás parado Claro Entonces yo ese día En no sé En seis horas de agua Me habré parado cuatro o cinco veces Hermoso Hace como cuatro o cinco años Y yo muy en ¿Pero arriba de una ola? Sí, surf Surf En una pelopincho No, pero capaz en la No, pero en el agua más calma No, no, en la ola Es épico Qué locura No te crees mucho Te lo juro boludo Te lo juro ¿Sabes por qué? ¿Agarraste un olón? Un olor bárbaro No Un olón No sé si un olón Pero fui a un lugar donde Hay chicos, lo hice en Hawái, ¿ok? Ah, bueno Para cortarme acá, ¿verdad? Sí, pero bueno Y entonces, claro Yo desde ahí Como resultó bastante sencillo Igual insisto En seis horas de agua Te subiste a cinco o seis horas Nada más Sí Pero es como los que juegan al golf Que dicen que Toda la frustración que vivís Vale la pena En el momento que le pegás a la pelotita Porque es tan orgásmico Que no lo podés creer Bueno, es lo mismo con el surf Vos estás arriba de solita Aunque sea un segundo Dos, tres No, debes ser zarpado Y es Te sentís tipo O sea, todo Bueno, yo estaba convencido Que podía surfear Pero pará Te quiero decir algo antes Y no Cuando vos vas a una primer clase de surf Te dan una tabla que es Grande, larga Enorme, ancha Un 9 que es Grande, grandota Y Gero la que te prestó Cero sentidos Se está escupiendo la pija Ahora Con todo lo acabas de decir Grande, larga Y yo la que te dio es más chiquitita Más Como que cuesta más La que me dio Gero es profesional Es más finita Más cortita No, no Pueden ser todas profesionales Porque te puede gustar Hacer con un longboard O con un fanboard Pero La que te dio Gero Es una tablita más chiquitita Más chiquitita Más difícil Lo importante no es el tamaño De la tabla Pero en serio Menos superficie Bueno Y Y no me pude subir nunca Y además no me había puesto Crema en la espalda Porque pensé que no iba a tomar Sol de espaldas ese día ¿Te metiste solo en malla? Sí ¿No te busiste el traje de neopren? ¿A qué hora? No ¿Cómo voy a poner el traje de neopren? Yo parezco Uno de la guerra de las galaxias Si me pongo un traje de neopren Porque claro Fuimos con Gero Fachero Collarcito Rulito Piel doradita Este gestito Juancho El amigo de Gero Morocho Pelo largo por acá Todo trabadito Flaquito Un pibe que te das cuenta Que vive de la naturaleza Del aire Del agua No sabés cómo Pero el pibe vive Sí, sí Cuatro elementos Yo un Claro Yo un goma De panermo ¿Entendés? Que viene acá a hacer ese coso Y encima no me puse crema Entonces tengo la La espalda Parece la bandera De Polonia Tiene blanco Rojo Blanco No, no sabe lo que es Es terrible Pero agarraste la monolita Te caíste ¿Qué pasó? No, no, no Me fue muy mal ¿Los chicos te ayudaron? Los chicos me ayudaron Ya llegaron Donde estaban los chicos También porque me acompañó el toro Digo ¿Quién me acompaña? Yo voy a surfear con Gero Y con Juancho Nadie me acompañaba Me dice el toro Yo voy con vos Bien El toro también Grandote Viste Armadito Como que deciste Cuerpo de gimnasio Claro Hicimos 5 metros Estábamos jadeando Es que tenés que tener mucho estado físico Es que tuvieron que pasar las horas Es que mucha fuerza también Tuvimos que pasar como 3 rompientes Para llegar a donde estaban los surfers Porque es lejos Sí, sí Tenés que estar pasando todo O sea, es cuando ya el mar No tiene Está calmo Exacto No tiene fondo Exacto No se espie Eso me da No un miedo Yo lo he mostrado Y en un momento Empecé a gritar Como Rose en Titanic Empecé a gritar Gero Gero Come back Come back Gero Y Gero ¿Qué pasa, bro? Gero se da vuelta Un rayo lo ilumina El pelo le brilla Las gotas le salen por alrededor Y yo Gero, por favor Y ahí Nos acercamos Tranquilo, Diego Tranquilo Me dieron la tabla Yo me colgué tipo Jack En Titanic Descansé Unos minutos Porque estaba agotado No podía hacer absolutamente nada Y después empecé a surfear Pero qué Surfear ¿Qué entendaste? Juancho y Gero Mucha onda le ponían Juancho surfea en vertical Hace la vertical mientras surfea Rema la ola La garra Se para Y cuando ya estaba parado Hace la vertical Y baja la ola en vertical Y yo no puedo ni treparme Al borde de la pileta ¿Entendés? Y en un momento me decían Esta es la ola Esta es la ola Dale, dale, dale Que con esta vas Con esta vas Rema, rema ¿Te empujaron un poquito? Es la ola de ganar Ellos me empujaban Y yo estaba ¿Cómo nadie grabó eso? Y yo veía que no me movía Y yo veía que no me movía Es re difícil el mar Es re difícil No es lo mismo con la pila ¿Qué le pasa eso? Yo estaba con la tabla en el pecho La ola que Sosteneme porfa el micrófono La ola que venía de atrás Y vos cuando Antes de que la ola te eleve Tenés que empezar Y yo movía los brazos Y yo veía que no me movía No me movía No me movía un centímetro No, no te movías Y la ola pasaba Y lo peor de todo Es que ahí Te da vuelta y decís Bueno, la próxima Me decían Jero y Juancho Y ellos te dicen A mí Jero siempre me tira Te faltó una remada más Siempre te falta una remada más Siempre me pasa Y decís Bueno, ¿qué remada? No puedo más Me estoy muriendo A mí esa es la que me tira Yo me he dado vuelta Y estaban los dos ahí bronceados Y me decían Flotá Te tiran máximas del surf Bro Y te dicen En este deporte Lo difícil no es ganarle a la ola Sino la frustración Uy Sacá esa frase de Facebook Papá No la conté Lo difícil es mover los bracitos Después de estar acá Los quiero ver surfear igual La cuestión es que tengo Toda la espalda La rompen los dos Juancito es una bestia Y Jero surfea muy bien Hoy voy a surfear, ¿eh? Sí Todos los días voy a surfear Jero ayer me dijo Tengo una Jero ayer me dijo Ahí encontré una playa muy linda Para que vayamos a surfear Y a los que quieran meterse Yo les enseño Bien, que lleve una tabla Un poco más grande Ah, tiene, tiene, trajo el lombor Me dijo, me dijo Trajo la grande Trajo el lombor Y en un momento me dijeron ¿No querés hacer lombor? Como diciendo Flaquito con el surf No, pero es verdad Igual el lombor Hasta acá llegamos Es más fácil el lombor El lombor de Jero Tiene una sola quilla Que es, vieron que abajo Hay como una aletita Sí, que eso me da un miedo Me va a quedar acá la aletita Esa en el cuello No, lo que sí tenés que hacer Siempre que viene una ola enorme Y vos, porque lo que tienen El lombor Que es una tabla enorme Que flota más Por eso es más fácil Remar Porque agarra más rápido la ola La diferencia es solo la tabla Es solo la tabla Pero cuando vos vas de frente Cuando estás volviendo Y te vienen las olas Vos no podés Filtrar No podés meterte Como con una tabla chiquita Ay, me tira el lenguaje técnico Entonces, como no podés filtrar A veces cuando viene una enorme Hay que Darse vuelta ¿Entendés? Ah, sí, perfecto Porque si vas de frente La tabla te puede Para hacer así Te tenés que dar vuelta Y la tabla arriba Y si te da miedo hacer eso Aborda, o sea Tirá la tabla a la mirada La tenés atada Sí, la tenés atada Como el trinche Nunca la tirás para allá Siempre para un costado Porque si no la tabla La tirás para allá Viene la ola Y te la pone adelante Está bien, está bien, bien Gracias a hacer los sentidos Perfecto Está muy bien Che, una cosa En un segundito nada más Vamos a estar jugando con ustedes Con los oyentes que están del otro lado Con Verde Flor Tenemos un jueguito con Verde Flor Que está muy bueno Y se van a ganar Díganme si estoy equivocado Un año de yerba gratis Sí Un año de yerba gratis Verde Flor Que conviene Porque está buenísimo Mirá Me venías a picar Rey A nosotros no Con paparruchada Y también tenemos para regalar acá Tenemos para regalar acá A la gente que está acá Me gusta Ella muy responsable Poniéndose cremita Muy bien A usted la vio muy blanca Malla Verde ¿Usted se puso crema? ¿Sí? ¿Segura? Sí A ver quién más Se van a ir incineradas Las amigas de Male ¿Se pusieron cremita antes de venir? Muy bien No, no sé Pero tienen gorro Igual están bien en la sombra Sí, pero te quiero ver Después acá ¿Puedo decir algo que me dijo Una vez una dermatóloga? ¿Qué te dijo? Que igual anda a chequearlo Porque me lo dijo una Pero bueno Me dijo como que El protector Para, para, para Luzo no se hace responsable Porque vaya a decir Ahora más Ese amor Por informar Simplemente es la palabra De la dermatóloga rando Que ella visitó una vez Y ni siquiera fue en el consultorio Se la encontró una vez En la avenida de Corrientes Y cayó Y allí le dijo Lo que le va a decir ahora Luzo no se hace para nada Responsable Nosotros tenemos un montón Más de infierno No queremos hacer cargo Más de oro Si todavía no lo sacan Ahora sí Gracias Bien, perfecto Que el protector Menos de 30 Es lo mismo que nada Ah, puede ser Puede ser Sí, chicos Yo me pongo protector 50 Y mismo, negra Como si te pones un 15 De hecho lo comprobé El otro día A mi hermana Fuimos a Estábamos en Mar del Plata Hace unos días Y se puso al sol Se puso 15 No sé qué Se llenó de 15 Y no se pudo Se llenó de 15 Se llenó de 15 Sí, sí Mesa dulce Entrada todo 15 Durante 5 días No se pudo mover Chicos Pero o sea No se podía vestir Se ponía una remera Y le dolía Igual un día Hagamos un Un Por ahí Una charla más profunda De esto Sí Pero Un columnista Hay cosas que Factores que usamos Que no sabemos Lo que significan Por ejemplo El factor solar El 30 15 Es una medida De tiempo Claro De tiempo De duración De la protección No de cantidad De protección Todos lo pensamos mal Ah, o sea Son dos iguales Pero el 50 Es que te dura No lo sabía ni un pido Tengo otra de esas Que pensamos que son así La del clima La probabilidad de lluvia ¿Ustedes sabían eso? El porcentaje No es probabilidad ¿Ven? Fíjense Es re loco eso La probabilidad Es cuánto va a llover La cantidad Cuando vos No La probabilidad de lluvia La probabilidad La probabilidad de cantidad Es así Es porcentaje Del territorio Donde va a llover Claro Todos leemos 40% Y si no llueve 40% de posibilidad De lluvia No señor No es que va a ser Un chubasco Es en el territorio Delimitado Que vos buscaste Si es Pinamar Es Pinamar Si es capital Es capital En el 40% En el 40% O en el 30% O en el 70% O en el 80% De ese territorio Va a llover Que está bien Porque se reduce A eso un poco Porque igualmente Capaz estoy en el 70% Del otro territorio Estamos seguros Si llueve un 10% Es como capaz Que esto no me toca Y lo del protector Es una unidad de tiempo Fijate Buscalo Solo 50 O sea el protector 50 es solo Cada 50 minutos Hay que ponerse No, no, no No son minutos No es que 50 Es 50 minutos Es una medida de tiempo Que no es equivalente En minutos Es un cálculo Ahí hay que hacerlo Hay un cálculo Si lo googleás Si lo googleás El cálculo está ¿Está la conversión? Está la conversión Para saber Cada cuánto tiempo Te tenés que poner Cada uno Si, está la conversión Pero es una medida De tiempo No, no Todos pensamos Que es protección Es tiempo Llegó acalorado Acá el amigo Viene de correr Amigo venga Usted fue a correr Con este sol Venga, sepese un poquito Yo no lo puedo creer La gente que va a correr Con esto Me gusta el pañuelo Séntate acá Séntate acá Vení, ¿cuánto corriste? Está medio mini Uy, no tiene todo Te tiemblan las patitas ¿Cuánto corriste? No hay problema El café ya lo hice El café ¿Cuánto corriste? Está tirado en la mesa 5,5 kilómetros ¿En cuánto tiempo? No lo tengo ni idea Esa fuerza de voluntad Nada más Bien Igual está en rojo Como un tomate Tengo 44 ¿Qué le pone? A Celia Cruz Le pone Pará Y con la camisa Está muy canchero Porque tiene la camiseta De Bélgica Que es la más linda De todas Y el pañuelito Ese, ¿cómo lo ves? ¿Primera vez? Salió hoy ¿Hoy por primera vez? Por primera vez Está virgen Me encanta esto Igual sabés lo que siento Estoy para sumarme ese look Que vos tenés medio pelada Acá en el medio No, no le digas eso No, con el sol Te pones protector Pero ir a correr A esta hora con el sol Hay que poner protector En la pelada No, no, la pelada Porque después no te vas a poder bañar Te vas a pegar el Eh, pasa con el cuero Cala de judo No me la veo Después te pelás Te pelás No te la ves A mí me pasa lo mismo No me la veo Que no servía, eh Penal sin arquero Bueno, ¿estuvo duro? Estuvo No, no, estuvo bien Estuvo bien Igual es temprano Estuviste bien Es la hora para correr Es la hora para correr Ahora voy a hacer la clase La clase con nuestra amiga La profe de gimnasia Ah, ahí está la profe de gimnasia La profe se está clavando muy bien hoy ¿Qué nos debía la profe de gimnasia? ¿Qué nos debía la profe? Nos debía una consigna la profe de gimnasia No me acuerdo Una vez le preguntamos algo Y no respondió ¿Se acuerdan? Sí, ya vamos a hablarlo ahora afuera A ver si no Todavía nos quedan programas Todavía nos quedan días acá Sí, felicitaciones Aguante el deporte Aguante la gente como vos Aguante correr Aguante la voluntad Aguante la voluntad Aguante la voluntad Soy hijo de Y fui una vez A acompañar a mi padre ¿Quién es tu padre? Lanchita Vicio ¡Mentira! No la podés ¡Mentira! Es fue el Teto Medina Claro, ya sé En la época de Tinelli Los comienzos de Tinelli Lanchita Vicio Cuando Marcelo Tinelli Antes de Videomatch Ni siquiera Showmatch Antes de Videomatch Hacía Ritmo de la noche Ritmo Ritmo de la noche Uno de los programas Emblemáticos de la televisión argentina Estaba Lanchita Vicio El Teto Medina Estaba el Tiragoma El Tiragoma Acá también tenemos un par Tremendo Tenemos al hijo Una leyenda de la televisión Qué grande Sí, Lanchita Vicio Un montón de gente Bueno, igual no nos importa Que ya se has agarrado uno Queremos que sientas acá El premio nuestro Nos lo ganamos ayer Lo ganamos ayer Sí, sí Estamos muy contentos Es como la Copa del Mundo ¿Viste? Es muy parecido Ya sabemos cuándo pesa Cuando la tenés Sentís el peso ¿Cuánto crees que pesa? Dos kilos y medio Bien Mañana hacemos la competencia A ver si A ver quién arriba Gracias, che A vos también Felicitaciones, chicos ¿Alguien quiere agarrar a un Martín Fierro? ¿Alguien que no haya agarrado? A ver, venga Venga la chica Sí, usted, 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 usted ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Ritmo de la noche A ver, elija, elija a Mare Narva Y elige a uno A ver, dale La de gorrito Elige uno el trinche De allá, de acá, de cualquier lado La única que levantó de mano Perfecto Uno más Elige Mica De acá, de este lado A ver Pelo corto Pelo corto Muy bien ¿Quién es pelo corto? ¿El niño? Perfecto Tiene que agarrar Vení Vení vos, mi amor, primero Vengan Sentate acá No, párate Vos entras parada, ¿no? Porque sos chiquita Ahí está ¿Cuántos años tenés? Once Once años ¿Edad? ¿Nombre? Delfina Pelotudo Delfina Delfina Tenés que ganar el premio En que sos muy buena Y te mereces un premio En tu vida En el cole Con tus amigos Con la tarea Un poquito de todo No sé En el colegio ¿Sos buena hija? ¿Colaborás en casa? Más o menos Bueno ¿El premio de la sinceridad? El premio de la sinceridad Poneme música vista Señoras y señores Y la ganadora En el rubro Hija más sincera Del año 2022 Tenés que hacer un discursito Delfi, ¿eh? El premio es para Delfina ¡Felicitaciones, Delfi! Muchísimas gracias Por este premio La verdad Es que Yo soy muy sincera A veces A veces que no A veces que sí Sincera en el discurso Sí Perfecto Hago Gimnasia artística Bien El currículum Muchísimas gracias Por este premio Luchaste mucho Por esto Luché mucho Tienes que decir Te conviene decir Gracias a Atras Y después te dan otro Muchísimas gracias Estoy muy agradecida Espero ganar otro ¡Bien! ¡Carajo! ¡Me encanta! Ahí está ¡Vamos, Delfi! Delfi con su premio Pasan, pasan Pasen más Pasen más Bien, Delfi Y después jugamos Después jugamos con la gente Después jugamos con Nuestros amigos de Verdeflor ¿Cómo tienen que hacer Connie para jugar? ¿Nos van llamando? ¿Cómo es para jugar? Ya se anotaron por WhatsApp Ya tenemos dos Ya se anotaron por WhatsApp Ya están los participantes Listo Solamente jugamos No, ella no entra ¿No? Parada no Bueno, que se pare Pulpo, abrí Llegó Nico Quiato Yo pensé que no llegaba Nico, soy sincero Pero llegó Llegó, llegó Nico, ¿dormiste algo? Nada ¿Uy vino con más? Uy, bueno, trajo chiches Es que no hay dónde ponerlos, chicos No tenemos tanta repisa Claro, no hay tanta mesa Ahí está Saluda Nico en vivo ¡A chi! Felicitaciones Campeones Niki Felicitaciones, campeón Campeón del mundo Nombre Dina 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 ¿Premio a qué, Dina? Martín Fierro a qué? Martín Fierro a... La lealtad, quizá Martín Fierro a la lealtad La música de Martín Fierro A ver Vamos, Dina Este año estamos entregando Los premios Martín Fierro Los valores humanos Y el premio Martín Fierro En la lealtad Es para Dina ¡Felicitaciones, Dina! Bravo, bravo Es muy pesado, ¿no? Discurso ¿Viste? Y yo creo que la lealtad Es algo que está muy poco valorado Últimamente Baja línea el discurso Bien Me gusta, me gusta Me parece que está bueno Encontrarte personas así Así que trato de estar en lo mismo Yo también Para brindarles otra persona ¿A quién se lo dedicas? Así como si estuvieras en el Martín Fierro Mirando para adelante A mis hermanas Que están siempre, siempre conmigo Mis dos hermanas No me fallaron nunca Y creo que lo aprendo de ellas ¡Qué lindo! ¡Hermoso! Felicitaciones, Dina Muy bien Fotito ¿Quién sigue? Campeona mundial Nuestro amigo ahí sigue Perfecto Ahí va Estamos Que la gente levante Martín Fierro Y agradezca, Nico ¿Cómo va? Cumpliendo sueños acá Nombre ¿Cómo va, maestro? ¿Cómo le va? ¿Cómo va? ¿Nombre? Valentín 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 ¿Por qué te mereces este premio? Porque soy alta segunda ¿Sos? Alta segunda Alta segunda Mejor alta segunda 2022 Joaquín, ¿verdad? No Valentín Mejor alta segunda 2022 Es para ¡Valentín! Felicitaciones Discurso como si estuvieras En el Martín Fierro Dale Bueno Muchísimas gracias Gracias a Aptra Por esto Este siempre fue mi sueño Vi todos los Martín Fierro Bueno Muchas gracias Me lo merezco ¿A quién se lo dedicas? A mi prima A mi mamá Y A mí ¡A vos! ¡Me encantó! ¡Bien! Me encanta el me lo merezco ¿Quién dijo me lo merezco ayer? Pachano Pachano dijo Me lo merezco Dijo Pachano Y sabía que tenía razón Tenía razón ¿Queda uno más? Ahí está ella Estaba la chica de la W Y jugamos con Con Verdeflor en un segundo ¿Qué hora es? Menos 10 Ah, no, estamos bien Estamos bien 48 Venga, nombre ¿Nombre? Ven y Marina 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 Perfecto Justo para este contexto Bueno, sí Buen nombre para la playa Buen nombre para la playa Marina ¿Por qué mereces este Martín Fierro? Marina No sé Dejo algo 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 Un plato Un plato que cocines bien Sos buena amiga Tal cosa Sos buena hija ¿Sos buena amiga? Sos buena amiga ¿Por qué sos buena amiga? Porque siempre Estás ahí al pie del cañón Sí, le aconsejo a mi amiga mucho Marina, señoras y señores Estamos entregando premio A la amiga que está más al pie del cañón Y la amiga que está más al pie del cañón Este 2022 es para Marina ¡Dale Marina! ¡Felicitaciones! Pesa muchísimo ¿Usted sabe cuánto pesa el Martín Fierro? Sí, muchísimo Discurso, Marina Bueno, quiero por empezar agradecerle a Aptra A mi mejor amiga Majo A mi mejor amiga Ludmi Que están siempre Este premio también es de ellas Eso garpa un montón Sí, sí, claro Este premio también es de ellas Porque por ellas soy buena amiga ¡Qué bueno! ¡Excelente! ¡Felicitaciones! Gracias Marina ¡Felicitaciones! ¡Felicitaciones! ¡Viene acá! ¡Che, debería haber cinco hasta ahora! El de Nati no llegó, claro El de Nati no llegó Nati no soltó el premio Ahí está Ahí está ¡Valen y Nachi! ¡Felicitaciones a todos! ¡Hola ganadores! ¡Hola Reyes! ¡Del Olimpo! ¡De la comunicación! ¿Cómo andan? Aplaude la gente La llegada de Nacho Elizalde Y de Valen Yudica ¡Qué lindo! Uy, cuando lleguen a Tuti Esto tiene que explotar, ¿eh? Porque va a llegar La mejor conductora Nativo Digital 2022 ¿Jugamos con nuestros amigos? ¡Jugamos con nuestros amigos! Amigos, llegó el momento De un nuevo juego ¿De la mano de quién? De nuestros amigos de Verde Flor ¿Qué tan bien estamos, chicos? Con la creatividad De la facilidad de palabras De vocabulario ¿Cómo vienen? Porque el tabú es un juego Que saben que es complejo Uy, volvemos al tabú Sí, pero en este caso Lo complicamos un poquito más Porque hay que adivinar la palabra Pero hay otras palabras Que no podés decir Por ejemplo Vamos a usar un ejemplo Si hay que adivinar la palabra Cama No podés decir Dormitorio Ah, lo veo directamente Me ha invitado Este ejemplo Por ejemplo La palabra es mar Y las palabras prohibidas Para la descripción son Agua Sal Y olas Perfecto Bueno, es un lugar Yo diría las primeras Tres letras de Mariana Muy bien No, pero me parece Que no podés nombrar Eso no se puede, ¿no? No, no vale todo acá No hay medio bidón esa Es un lugar donde hay arena Hace mucho calor Y bueno, ¿dónde te tenés que meter Para refrescarte? Muy bien Yo me voy a poner mucho más filosófica Ponele Hay que ser simple en este juego Para avanzar Claro, claro, claro Va Yo, por ejemplo Estoy preguntando Yo leo acá la palabra, ¿no? Y hay un oyente jugando Y yo Suponete la palabra mar Le tengo que decir Bueno, sal justo no puedo Pinamar Refrescarte Claro Después de tomar sol ¿Así? Yo soy más de armar Yo soy más de armar las frases Yo te voy a decir Ese es el lugar en el que vos Estás con la sombrilla En la arena Y de repente Uy, qué calor Me voy al agua ¿Dónde te vas? Bueno, me voy a refrescar ¿A dónde? Perfecto Al mar Y el de al lado va a controlar Que no digamos las palabras prohibidas ¿Les parece bien? Sí De esa manera Para mí tienen que jugar Malen Arbay Que es nuestra conductora invitada Y Mika Vásquez Que es nuestra conductora más elocuente Ok Bien Perfecto Bueno, vamos a jugar con los oyentes Ya lo tenemos Hay oyentes A ver ¿Quién está ahí del otro lado? Buen día Buen día Buenas tardes Buenas noches Buen día Buen día Buen día Buen día Buen día Buen día ¿Quién está ahí? Hola Hola, buen día Buen día ¿Cómo te llamás? Deni Deni Perfecto ¿De dónde sos? De Río Negro Deni de Río Negro Muy bien Bien, Deni ¿Con quién querés jugar? ¿Con Male o conmigo? Con vos, Mika Listo Deni juega conmigo ¿Presentamos al segundo? Sí ¿Quién está del otro lado? Buenos días ¿Qué tal, chico? Buenos días Iván es mi nombre ¿Cómo es tu nombre? ¿Iván? Iván es mi nombre Iván Está recaliente, Iván Bueno, no te enojés, Iván Está todo bien ¿De dónde sos, Iván? Se caga de risa De Virrey del Pino De Virrey del Pino Me encanta ¿La calle? Muy bien No, no, debe ser de Hay un lugar que se me va a ayudar Una localidad Bueno ¿Jugás con Male Narvay? ¿Quién empieza? El último barrio de la Matanza El último barrio de la Matanza Virrey del Pino Bueno, ¿quién empieza? Empieza Mika Vázquez Empiezo yo Porque es local El trinche me El trinche controla que no digas las palabras Dale Pará, ponémela, ponémela el micrófono Las palabras prohibidas Yo te pongo el micrófono Ah, va el trinche, listo Tienen un minuto, eh Tienen un minuto Bueno, arrancamos con Mika Vázquez Ella va a decir Hay palabras que no puede decir Tiene que adivinar la palabra Nuestra oyente Está relacionado con el verano, ¿no? Verano, Pinamar Bien Bueno ¿Denis estamos? Minuto en el aire, entonces ¿Estás ahí, Denis, para jugar? Estamos Perfecto Minuto en el aire A partir de ahora, vamos Vamos, Reina Es eso que te pones Para caminar en la playa Ojotas Bien ¿Es eso que Diego está incursionando en él? Sur Sí Uy, es algo muy rico Que en general también te comes con una birrita en la playa Papita No, otras que vienen rebozadas Que les ponés limón Raba Sí, sí Bueno, para surfear obviamente tiene que haber Hola Sí Bueno, vamos a la Playa Sí Bueno, y si no hay playa podemos ir a casa y nos metemos en una Pileta Sí Escuchame ¿Podés ir a la palapa o si no podés ir a la sombrilla o si no podés ir a la Concha, tú no No Acá Hay, 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 hay mucha Hay mucha ¿Dijiste? ¿Al agua? No, no, no Es este lugar que en los balnearios hay mucha Que vos podés alquilar para todo el mes Tiempo Sí, a la carpa Bien, entró carpa, entró carpa, ¿no? ¿Cuántas son? A ver Siete Muy bien, eh Lo dejé todo, Deni Siete, tremendo Muy bien, eh Gracias, Mica Tremendo, por favor Quedó clara la técnica de la frase acá, eh Muy, muy clara Muy clara Muy clara Es claramente lo que va Bueno, en mi compu por estar tanto al sol acaba de fenecer Así que voy a seguir Voy a seguir con el celular Porque la compu is dead ¿Ok? No, es que está caliente como Sí, sí, sí Está caliente como algunos de los que yo conozco que ayer siguieron de la... Bueno, no importa Sí, sí, sí Voy a agarrar acá para poder seguir jugando con ustedes Igual le toca a nuestro amigo Iván Iván Que estaba allí Iván, siete respuestas correctas del equipo rival Así que hay que estar atento Tenés un minuto Iván querido Te tengo el micrófono ¿Cómo están las pelotas? Dice Iván Tenés un minuto, Iván Para meter más de siete Juega con vos Malen Arbay Nuestra conductora invitada Corregile que no diga ninguna de las prohibidas Ni las familias No, a ver ¿Cómo? ¿Las familias tampoco? No, si dice agua No puede decir agüita Agüita Bien, perfecto Arranca Tiempo en el aire Juega Iván Juega Malen Arbay Y ya Lo comés en la playa Dulce Que no es la medialuna Que lo van gritando así por la playa Sí, correcto Bien Ok También viene como así Del mismo de la panadería Calentito También lo gritan por la playa Tiene cosas adentro Pasadero, que re difícil Calentito ¿Chipa? Parecido Pasa, pasa Pasa Bueno, esto es muy necesario Cuando no hay una heladera Así que hay que llevar Siempre alguien tiene que llevar Y hay que ir a comprar Último momento Para las fiestas, para las bebidas Correcto A ver Puta madre Bueno, está ahí Con carpas Con orilla Con mar Vamos a comer al De la playa Es difícil Vamos a ir a comer Tiempo 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 Parador Un año de No, no 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 No Buenísimo Me puede tirar Que la ve Se lo va por un año ¿Estás contenta? Son matera vieja Soy matera vieja Estoy en el trabajo a full con el mate Y soy una de las que comentó en el chat de Twitch Saludos para todos los bots El que mi jefe recién vino y dijo que estoy vieja para ver Luzu No ¿Qué dice? ¿Cuánto día tenés? No, pero que tengas 69, no pasa nada Pero que viejos son los trapos, decíle a tu jefe Viejos el viento y todavía sopla Además, decíle que mire 10 minutos que no va a poder parar de mirar en ningún día O sea, decíle que haga la prueba Como el señor que vino acá en el 68 tenía el padre Respóndele eso, respóndele que primero no hay edad para mirar Luzu Y segundo A ver si te aguantás 3 días y podés sacarlo después de 3 días Bueno, gracias a la gente de Verdeflor Mientras vos cerrás esto con Denny Yo voy a repartir para la gente que está acá, que también se merece, ¿no? Sí, hay muchos materos con ganas también de yerba por ahora Me parece espectacular Entonces, confirmado, Denny querida Te ganaste un año de Verdeflor Vamos Y ya lo sabés, porque te lo decimos siempre Me va a acompañar Malen Arbay, acá Dulce o amargo Solo acompañado, caliente o enteré Cualquier plan es mejor Se incluye Verdeflor Sí Ahí está, Verdeflor Mirá, nunca Verdeflor Al lado de tantos premios Martín Fierro Fíjense esto Otro ganador Ahí a toda la gente Es otro del comercial Nos ha acompañado todo el año Y nos va a seguir acompañando Hay muchos gustos aparte Seguramente La tradicional 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 Muy bien, sí La de Yuyos Acá están repartiendo también Paquetitos de Verdeflor Para la gente que nos acompaña Verdeflor para todos ¿Me tirás una de las yerbitas de bolsilo? Uy, bueno Atajó Chicos, ¿se lo atajé en la cara, Malio? ¿Me pareció? Muy bien, la sacaste A ver, ¿puedes poner la repe, Gafi? La repe, la repe Claro, claro A ver, poné la repe cuando puedas Me da mucha ternura este paquetito Es muy así El bolsillo Es para la playa Algo accesible Yo que tomo tanto mate Me encanta llevar Para el bolsillo del caballero Y la cartera Igual ahora todos usan cartera ¿Viste? Los caballeros también Está muy bien Para el bolsito del caballero Y el bolsito de la dama también Ahí está repartiendo Mika Vásquez ¿Querés venir, Nico? ¿Está Nico por ahí? ¿Quiere venir alguno de los chicos? Nadie dice nada Ahí lo ves A ver, la repe A ver, para, para, para Para, para Uy Bien, ¿eh? Che, estuve bien Saludada Igual vos lo agarrabas Vos lo agarrabas Les revolí a todos Y todos lo agarraron Sí Vos lo agarrabas, pero A ver, a ver Pero para ver, poné una vez más para Mika Vení, vení, Nico Que quiero que veas la tajada que metí Mirá, mirá, mirá la taja que metí Muy bien, ¿eh? Casi la mato En la cabeza caía, ¿eh? Muy bien, ¿eh? Esto está muy caliente Me pone mal Vení, Nico La compu murió, ¿eh? Y mucho sol vos Todo el día ¿Cómo estás, Nico? Estoy preocupada por vos ¿A qué hora llegaste, Nico? Hace 45 minutos Ah ¿Tenías miedo de no llegar? No, no Soy un tipo responsable ¿Cómo hacés para oler bien Aunque venís de no dormir Y de por ahí tomar algún alcoholcito ¿Qué variante? Me bañé y me puso perfume recién En el auto No, pero tenés rico aliento Viste que los chicos que vienen Es como que tienen aliento a alcohol No, bueno Es porque Nico no toma Bueno Ayer tomé Bueno, Nico Felicitaciones, che Te admiro, te respeto Te quiero Ayer te lo dije Sí Gracias Yo también lo felicito Usted Estoy medio lento ¿No? Todavía Sí, sí Ahora se empieza a notar Que sí Que efectivamente Estás sin dormir No, pero de verdad Estoy re contento Venía en taxi Perdón, en Cabify Pero de verdad igual No es por meterlo Y venía pensando La felicidad que me dio No solo los premios Sino la felicidad de todos Cuando ganábamos todos ¿Viste? Eso no existe En otro Como grupo Me parece Que también Venimos a marcar Esa diferencia Como medio nuevo Y como equipo Y como compañeros Viste Gana el otro Y nos ponemos contentos Perdemos Como nos pasó a nosotros Con el programa Y se notaba que todos Estaban Como viste Queriendo que ganemos Todos sentimos todo A mí me pasó Cuando ganó Naturi Que competía conmigo Que fue tipo una felicidad Para mí Era más que merecido Pero cuando Todo sucedía un poco En nuestra mesa Y de repente Porque los de Redfly Estaban enfrente Y cuando ellos ganaron el premio Todos saltamos Y fuimos corriendo A la mesa de ellos Tremendo Fue hermoso De hecho Viste que mostró un meme Que dice Quedate con el que te mire Como Bueno perdón Y a mí me pasó lo mismo O sea Yo estaba seguro Que lo iba a ganar él Yo lo gané el año pasado Sí yo pensaba lo mismo E internamente quería Más que lo gane él Y yo quería que lo ganaras vos Para que después pudieras ganar el de oro O sea Estaban todos cruzados Era una locura Y sinceramente A ver La verdad que no me pasó mucho Eso a mí No a mí tampoco Viste O sea No Porque qué sé yo Uno siempre Cuando trabaja Y trabajamos en mucho de esto Y me tocó estar nominado Muchas veces Pero Obviamente Viste Está bien Festejás Cuando le va bien al otro Pero Pero con esta sensación Y con estas ganas de verdad Y genuinas De que el otro gane Me pasaron pocas veces De hecho por eso yo también Lo primero que dije Cuando subí al escenario Yo la verdad no lo esperaba Esperaba algún premio Baluzu Pero cuando pasó Dije Cuando arrancó Dije Wow No podía quererlo del premio Pero lo primero que sentí decir Porque no había preparado nada Obviamente Como Natuti Me parece medio raro Preparar un discurso de antes Lo primero que pasó Fue decir eso Fue darme cuenta Que Llegamos a Mar del Plata En combi Todos juntos Cantando como un equipo de fútbol Y eso Ya era La explicación Para mí más perfecta De lo que era Luzu Y la verdad Que los que estaban en real No lo podían creer Porque éramos tres mesas Más o menos Agitando desde el minuto uno Hasta el final Llegamos Nos quedamos hasta el oro Cada premio nuestro Se festejaba Era una Lo dijo Ventura al final La energía que hubo La buena onda La buena predisposición Y es eso Si encima llegaban premios Buenísimo Llegaron seis de siete Seis de siete posibles No se me ocurre Otra situación así ¿Te esperabas Que ganemos la mayoría? Casi todos No, ni en pedo Y aparte Arrancó perdiendo Nadie dice nada Que era el que todos Poníamos la primer ficha en eso Ahí dijiste chau Sí, sí No dije chau Porque nunca dije hola Mirá que poeta Viste con cero expectativas Muy bien Premio al mejor aforismo Del 2023 Está afilado Parece que tuvo una noche Está afilado Bueno Uno juega Uno está envalentorado Todas las notas Que nos hicieron en la previa En la fórmula roja Me la pasé diciendo eso Viste Dicíamos bueno Bueno qué expectativas La expectativa La expectativa la cumplida Al momento que vinimos En combi Todos juntos Cagándonos de risa Disfrutando Y que somos el medio Más nominado Más que eso Yo ya no podía pedir Después todo lo que pasaba Iba a ser Para arriba Y lo que pasó No me lo esperaba Ni en pedo Literalmente O sea Como decía Teníamos diez nominaciones Ganamos seis de siete Porque teníamos diez Pero varias serán En la inmaterna Y aparte Viste Qué nominaciones También era importante Porque realmente El laburo que hace Diego acá El laburo que haces vos El laburo que hace Nati Producción La producción integral Que también es Es un gran premio Es un gran premio Porque de verdad Todo lo que estamos acá Conocemos Cómo labura la gente Que está Atrás Que no es otra cámara Porque en Luzu También la diferencia es esa Que no existe La trae cámara Están ahí Es todo lo mismo Acá por ahí Si está un poco más lejos Ponchense No sean humildes Vamos Acá por ahí Si lo tenemos más lejos Pero el formato de Luzu Es la misma mesa En donde estamos todos Viste En el mismo espacio Y todos somos parte Literalmente la misma mesa Literalmente Y eso no pasa nunca Que los técnicos Compartan eso Es que no Y no solo O sea La mesa es Algo significativo Pero más allá de eso La historia que contás vos Que cuenta el trinche Vale lo mismo Que la que cuenta Gaspar Que la que cuenta Connie A veces Valen más De hecho O disparan Mejores cosas Se toman en cuenta ideas Muchas de las ideas creativas O cosas Vienen de allá Y de la gente Yo lo dijiste En uno de los premios Y de la gente Totalmente Siento que es una gran comunidad Viste Que nos encontramos Todos los días Acá en Youtube Nosotros de este lado Ellos del otro Nos cuentan sus historias No podés decir Que te quedó algo Por decir Porque subiste Cada cinco minutos Subías Igual si Me quedó Pero también Porque ya Me sentí un lastre Y es difícil Subir cinco veces Es muy difícil De hecho no comí No cené Porque cuando llegó la carne Empezaron las Empezaron todas las seguidillas Si te vi con la panera Igual también Las trantas Es que no Le metí pan Porque sabés Pan y agua Con el trinche Sabíamos que por ahí No nos iba a venir A vos Entonces le metimos pan de entrada Llegó la burrata Y todo Y el jamón crudo Y que nada Mirá un pancito Qué hermoso Y el jamón crudo Creo que ganó Manu ¿Están los resultados? Seguramente tengamos ese video Lo está editando Barra En este momento Yo le di dos votos Había que votar Como en Gran Hermano Dos votos y uno Yo le di dos votos A Mika Vásquez De mejor look Y un voto a Manu Viale Que también estaba muy linda Porque tenía como una especie De No sé si era Pollero o Palazzo Una pollera Una pollera Medio como ¿Un Palazzo le votás algo? Está bien No, no Así como de piedritas Como de piedritas Muy lindo Muy lindo Yo le di dos a Flor El mío era divino Yo le di dos a Flor Que también estaba Potra Y uno a Natuti Que era una bomba Valen Valen estaba diosa Todas estaban Todas, todas Menos Nachito No, no, no Eso, eso Cada uno con su manera El trinche metió un lucaso Yo di dos a Mika Y uno a Flor En serio No te escuché Ven porque los amo Porque los tengo Si no saben que no morfan mañana Vos a quién votaste ¿Te acordás? Yo le di dos al Pulpo Ah, el Pulpo Que zafó de una tragedia Porque el Pulpo Tenía mi campera Entonces Ah Ay, yo volví todo el viaje De vuelta con tu saco Te digo por si tiene el archivo No ¿Quién casi se olvida la campera? El Pulpo casi se olvida la campera Ay, los anci ojos te rescató El Pulpo casi se olvida mi campera Que es de mis camperas favoritas Pulpo ¿Casi te olvidás mi campera? Dicen que te olvidaste la campera ¿Por qué no escuchaste? No, porque acá si no tenés auriculares Gaspi le explica por la duda Eh Perdón, Pulpo Está viniendo, eh Ahí viene, ahí viene Ahí viene, ya defendiéndose viene Uy, uy, uy Ya con la cara de Uh, uh Se pone el leti y se pone el bolsillo ¿Por qué es gángster, boludo? Con la remera de Nachito Mercenario Casi te olvidás mi campera Repicado Casi te olvidás mi campera en la combi Me dijo Nacho Estaba muy dormida Estaba muy dormida Estaba dormida Estaba dormida Estábamos todos No sé lo que fue Fue tipo Eh, ganamos todo Nico, tres horas tardamos en volver No, no, no La combi tardó tres horas Llegamos a las cuatro y media Paso de hombre No había venido conmigo, más o menos Sí, sí, sí Es como si nos hubiésemos quedado Muy género El que nos llevó Y nos trajo un genio Un genio Un kilómetro de más se pasó Claro 80 clavado Lo tuvo Tres horas le pusimos Para llegar a Pinamar Pero bueno Por lo menos ninguna multa Ninguna multa Bueno, Nico Te felicito de nuevo Los felicito a todos Nada, ahora los vamos a mirar Porque aparte si van a analizar Los looks habían Sí, hablen bien de nosotros Sí, no nos maten Sí, hablamos bien de usted Todo el programa Sí, la verdad Le hagamos todo Por lo menos dos días más Sostengamos la mentira Este que nos queremos todos Tenemos un audio Del nono Vitorio No Y la abuela Conce Tenemos un audio Del nono Vitorio Y la abuela Conce Te doy esto A ver Hola Luz Buenos días Felicitaciones para todos Todo el equipo Todo, 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 todo A vos Diego Fueron lo mejor Lo mejor Un beso grande Gracias Bueno, habla la abuela de Nicolás La famosa Somos muy felices De todo el equipo de ustedes Lo que se lo ganaron ustedes La verdad que estamos re contentos Soy feliz Beso para todos Los amos a todos Los amos a todos Te amo, Conce Que beso hermoso Conce Vitorio Son lo más Los metí en un momento Los metí en un momento Los metí en un hombre Si, no se pudría No, y no se pudría No, y estaban Estaban los amigos de Nico El colo Rufo Gasti Un peligro En un momento Lo tuvimos que calmar Al colo El colo me tiró un vaso De una copa de vino Encima del vestido Y me dijo Bueno, bueno Te vas a enojar Y yo, colo A ver, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Te vas a enojar En un momento Último, último homenaje De la noche Que no me acuerdo A Lelutié Antes del Martín Fierro De oro Lelutié Chicos, 50 años de éxito Se están por retirar Se metían en el teatro Número unos en Argentina Número uno en España Número uno en el mundo entero Premiados internacionalmente Prestigio Como no tiene otro grupo En la Argentina Y estaba el homenaje A Lelutié Y se escuchaba el colo No, porque la coche es tu madre Y Nico le hacía De la otra mesa Flocada, boludo Se está escuchando todo Pero bueno ¿Sobrevivió el colo? Sí No sé Porque yo No, yo volví solo Mano a mano Con el muchacho de Cabify Dos horitas charlando Con el muchacho A las cinco Ah, charleta ¿No tuviste dormido? ¿A qué hora llegaste? Hace 45 minutos Ah, Diego No hubiese llegado ¿Ves que hiciste bien en venirte? No, él me prometió Que se volvía conmigo Salimos para llegar al programa A mí no me prometiste eso Pero vos, mígate Vos no solo trabajaste Armaste un gabinete De nada Fue la oposición No, no fue así A mí de repente Ayer Nico me dice Ni en House of Cards Pasa lo que pasó Escuchame ¿Cómo se llama el protagonista El de Kevin Space? Sí, Kevin Space Pará, pará En ningún momento Yo agarré gente Frank Annegüel Yo nunca dije Quienes no quieren ir así Nos ponemos en contra Todos me vinieron a decir Yo no quiero esto Todos fueron para mí Tenés alma referente Tenés alma de Moyano Pará, ¿y sabés lo que más bronca me da? Que se los dije Y claro, la gente dice Éramos, en un momento los cuento A los que vienen a decirme Éramos doce Y yo dije Chicos, somos doce Voy a decirles que Nos vamos en remis No hace falta Y le dije Valen, ¿quién organizó esto? Porque nosotros los doce No queremos ir Y todos habló así Y yo lo miré Y dije ¿Alguno hable, hijos de puta? No, no, no Y mucha gente se arrancó Fue un efecto dominó Vos te agarraste un buen núcleo duro de oposición Y se fueron sumando Claro, éramos No, ponele que éramos cinco o seis Y de repente Yo estaba Yo estaba en entrar con vos Vos estabas conmigo Tati estaba conmigo Manu también Y después se sumaron De repente cinco o seis más Que fue como No, no, no Solo en el congreso Pasan esas cosas A mí vino Diego Por lo bajo Y me dice Hay un fuerte número De personas que quieren volver Le digo ¿Cuál es el número, Diego? Me dice Trece De diecinueve Ah, también ¿Cuáles son los que podemos dar vuelta? Uno, dos No me dan los números Sí ¿A quién podemos ir a buscar? Miramos, dijimos El trinche Si lo presionamos por ahí Nadie ha echado A mí me Nadie una chance había Al trinche Hay menos chances que a mí Te digo algo Si cuando bajé Bajé la combi Yo había dejado la llave del auto En la casa de ustedes Bajo de la combi Me meto en la casa de ustedes Y el trinche Pensó que yo Me metí a la casotea Para seguir de joda Casi se suicida Sí, casi lo cago a trompás A este De verdad Yo no soy un tipo violento Pero con este me iba a las manos El trinche aparte estaba tipo Yo mañana tengo función ¿Cómo ir directamente? No, no, estaba muy cansado Estaba muy cansado Y sufriera O sea, yo hablé por la gente Por todo Fue por un grupo Pero me puse un poquitito intensa La combi durmió todo el viaje Frank Underwood Qué grande Frank Underwood Frank es el nuevo podo De maneja todo el congreso Olvídate ¿Qué ley hay que sacarte? Dice Mika ¿Qué ley hay que sacar? Dale, vamos Vamos para adelante Yo siempre fui la delegada En el colegio Y no tengo dudas ¿Quién? Sí ¿Trinche hoy en dónde? Hoy Teatro de la Torre 23.45 Quedan pocas entradas ¿Van a Chito? Y si no el domingo 29 Pero son las últimas dos de Pinamar Hoy va a Chito A ver al trinche Hoy va mi viejo con mi vieja A ver al trinche también Sí, hoy van los chicos Además de lo mismo también Sí, arrancá puntual Pero cuando le dije a mi viejo Que arrancaba 12 menos cuarto Casi se suicida Y bueno, hay que llegar de pronto Al teatro Si podemos arrancar Lo más puntual posible No está acostumbrado Gracias Male por haber venido Gracias a ustedes chicos Por invitarme A Malen Arbai Siempre bienvenida Y parte del programa A las amigas de Male A toda la gente que está acá A mis amigas que me arrancaron A Aptra por supuesto Por la enorme cantidad de premios Que nos ha dado A todo Luzu A Aventuras A Aventuras Toda la gente Ya está Trajiste tu premio Natuti ¿Podés ponerlo acá Si nos vamos con cinco Y solo nos queda el de Red Flag? El de Red Flag Natuti está en culo, ¿no? Che, Natuti vino como muy transparente ¿No? Se nos da un culo El que gana el Martín Fierro Se viste como quiere Ahí está Sí, ojete, sí ¿Dormiste con el Fierro? Che, Natuti Perfecto Está divino Natuti Ahí está Cinco Martín Fierros Felicitaciones Natuti Se van a completar todos Muy merecido Bueno chicos Felicitaciones a todos Nos vamos Felicitaciones Gracias Gracias Felicitaciones a la gente Que estuvo el otro lado Y felicitaciones para ustedes también Vamos viejo Hasta mañana Desde Joy Vamos Hasta luego Yo te lo voy a presentar